Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo con el pleno ordinario y, bueno, audiencia pública. Antes de dar comienzo, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, por Carolina, por Tatiana Beatriz y su hija de cinco años, Abril, por Leticia, por las mujeres víctimas de violencia de género, por todas ellas. Vamos a guardar este minuto de silencio. Gracias. 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 Y pasamos al primer punto del orden del día, señora secretaria. Buenos días. El primer punto del orden del día de esta sesión ordinaria es la aprobación del acta de la última sesión, que fue celebrada el día 27 de noviembre del 23. ¿Alguna observación en relación al acta? Pues se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, punto número dos. El punto número dos es dación de cuenta de decretos de la alcaldía. En concreto, es un decreto del 15 de noviembre del 2023. Como sabe todo el mundo, con fecha 27 de mayo se ha suscrito un protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y los ayuntamientos de León, Chozas, Cuadros, Onzonilla, San Andrés, Santo Venia, Sariegos, Valdefresno, Valverde, Villa Quilambre y Villa Turiel, para el desarrollo de medidas de fomento del transporte público en el área metropolitana. De acuerdo con la cláusula cuarta de este protocolo, procede a hacer el nombramiento de los representantes de la corporación en la comisión técnica del transporte metropolitano. El alcalde, mediante decreto, ha resuelto que el titular sea don Vicente Canuri Atienza en esta comisión técnica y en su suplentes don Ignacio Santos Pérez y don Javier Herrero González, notificándose a los interesados y dando traslado de este decreto a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Muy bien, muchas gracias. Punto número tres, señora secretaria. El punto número tres es la propuesta sobre corrección de error en el acuerdo plenario de 24 de julio del 23 sobre el nombramiento de representantes de la corporación en el consorcio urbanístico intermunicipal para la gestión del polígono industrial de León, Onzonilla y Santovenia. De acuerdo con los estatutos que rigen el consorcio, el Ayuntamiento de León tiene que tener tres vocales, el Ayuntamiento de Onzonilla, dos, y el Ayuntamiento de Santovenia, dos. En este pleno de 24 de julio se nombraron cuatro vocales del Ayuntamiento de León. Por eso traemos esta corrección de errores para que esos cuatro concejales queden ajustados al número que establecen los estatutos. En consecuencia, se propone al pleno que se nombre como vocales por el Grupo Municipal Socialista, don José Antonio Díez Díaz, suplente don Luis Miguel García Copete, por el Grupo Popular a don José Antonio Cabañeros Posado y un representante de la Unión del Pueblo Leones, que ahora mismo está, doña Seila Fernández Domínguez, eliminando a la vocal que existía nombrada anteriormente, que correspondía al Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, punto número cuatro. El punto número cuatro es la prórroga del convenio entre el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial para la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en los municipios de la provincia de León. Este convenio ha sido dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Seguridad Ciudadana del 14 de noviembre y la propuesta que se trae al Pleno es dictaminar favorablemente la prórroga para el ejercicio 24 de este convenio que he dicho. Si bien este acuerdo queda sometido a la condición suspensiva de que el ingreso efectivo de las aportaciones se realicen de conformidad con las condiciones establecidas en la estipulación cuarta del citado convenio. Conviene recordar en este momento que esta estipulación cuarta dice que la Diputación abonará anualmente la cuantía máxima de 980.000 euros, de forma que, transcurrido cada trimestre natural, la Diputación reembolsará en concepto de entrega-cuenta una cuarta parte de los gastos ocasionados en la prestación del servicio, que en estos momentos están valorados en esa cantidad que acabo de decir. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay alguna intervención en relación al punto? Pues vamos a pasar la votación del mismo. ¿Votos a favor de la prórroga del convenio entre el Ayuntamiento de León y la Diputación? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, punto número 5, señora secretaria. El punto número 5 es la prórroga del convenio entre el Ayuntamiento de San Andrés y el Ayuntamiento de León, también para la prestación de este mismo servicio de extinción de incendios, prevención y salvamento. También ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana del 21 de noviembre del 23. Y el dictamen viene de la misma forma que se prorrogue este convenio para el año 24, si bien el acuerdo queda sometido a la condición suspensiva de que el ingreso efectivo se haga de acuerdo con la estipulación cuarta. En la estipulación cuarta se establece una cantidad de 615.304,82 euros, en contraprestación con el servicio que este presta pago, que habrá de hacerse efectivo en un 50% de la cantidad total durante el primer trimestre y el 50% restante durante el cuarto trimestre antes del 1 de diciembre. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a la propuesta de prórroga? Pues pasamos a la votación de la misma. Votos a favor de la prórroga del convenio del Ayuntamiento de León con el Ayuntamiento de San Andrés. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Punto número 6, señora secretaria. El segundo… Uy, perdón. El sexto punto es el estudio de detalle de la avenida de Agustinos, números 313-314. Es la aprobación definitiva. Este estudio de detalle ha sido dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano el día 20 de noviembre del 23. Están incorporados todos los informes que exige la legislación urbanística y la propuesta que se trae al Pleno es aprobar definitivamente el proyecto de estudio de detalle que acabo de mencionar, promovido por Seco Berciano CB, redactado por el arquitecto don Javier Antón García, que tiene por objeto llevar a cabo una ordenación de volúmenes de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas urbanísticas del Plan General, obteniéndose como resultado un volumen unitario alineado a vial retranqueado totalmente del fondo de parcela donde se presenta un cambio de zona, presentando retranqueos parciales en los linderos norte y sur. Este acuerdo deberá notificarse a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad Autónoma, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pues pasamos a la votación del estudio de detalle. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Punto número siete, señora secretaria. El punto número siete es la modificación del estudio de detalle en la calle Rafael María de Labra, 12 y 14. También es la aprobación definitiva. Se ha dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano en la sesión del día 20 de noviembre del 23. En este caso, este estudio, esta modificación que se introduce en este estudio de detalle ya aprobado es la siguiente. Ha sido promovido por don Arturo Franco Castellanos, en representación de Construcciones Julián Franco y redactado por el arquitecto don Mario Franco Denís. Tiene por objeto llevar a cabo una modificación puntual del estudio de detalle aprobado el 1 de febrero del 2008 por el Pleno, conforme al cual se permitía la construcción de cuatro plantas en la colindancia con el edificio del número diez de la calle y seis plantas en la colindancia con el número dieciséis. El proyecto de modificación que se pretende aprobar ahora habilita una altura intermedia de cinco plantas para efectuar la transición de cuatro a seis plantas en la colindancia con el número dieciséis de la calle. Para ello, se reduce en la proporción necesaria el fondo previsto de ordenanza en las diversas plantas, todo ello con el fin de compensar volúmenes y evitar el incremento de edificabilidad. También se notifica la Administración del Estado, Diputación, Registro de la Propiedad y Administración de la Comunidad Autónoma y en los boletines oficiales de Castilla y León y de la provincia. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pues pasamos a la votación de la modificación del estudio de detalle. ¿Votos a favor de la modificación? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, punto número ocho, señora secretaria. El siguiente punto es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León en el ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado ULD2401, aprobación provisional. Están incorporados todos los informes que exige la legislación y la propuesta que traemos. Es la desestima, desestimar la alegación formulada durante el periodo de información pública por don Jesús Escapa González, en base a las consideraciones contenidas en el informe presentado por el equipo redactor del documento de planeamiento, así como la propuesta contenida en el informe emitido por el arquitecto municipal del Servicio de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento. De ambos informes se dará traslado al interesado para su conocimiento y efectos y se recogen en el dictamen emitido por la comisión. En segundo lugar, se propone aprobar provisionalmente este proyecto de modificación puntual del Plan General, que ha sido redactado por Rodríguez Balbuena, arquitectos, en base a un contrato de asistencia técnica que tiene por objeto llevar a cabo la modificación puntual de ciertas determinaciones del vigente plan referentes a los terrenos incluidos en dicho ámbito de actuación, con el fin de conseguir suelo industrial en el término municipal, para dar respuesta a la potencial demanda de inversión que pueda generarse en tal sentido. En tercer lugar, se propone remitir el acuerdo a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma con el expediente íntegro. Dar traslado al órgano ambiental competente del expediente de evaluación ambiental estratégica completo, formado por la documentación aportada por el equipo redactor con fecha 14 de noviembre, que está integrada por el informe del proceso de información pública, la modificación del Plan General, el estudio ambiental estratégico de la modificación y el resumen no técnico del estudio ambiental estratégico de la modificación del planamiento. Señora secretaria, ¿alguna intervención en relación al punto? Nos pasamos a la votación del proyecto de modificación puntual del Plan General. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente punto, punto número 9. El punto número 9 es la propuesta de fijación de calendario de fiestas laborables de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 24. Este punto ha sido dictaminado en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el día 23 de noviembre del 23, y se aprueba o se propone al Pleno aprobar el calendario de fiestas locales retribuidas y no recuperables para el 24. Serán el 24 de junio, San Juan, lunes y el 5 de octubre, San Froilán, sábado. Y dar traslado de este acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de León, a los efectos oportunos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pasamos a la votación de la propuesta de fijación de calendario de fiestas. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba con unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto número 10, señora secretaria. El punto número 10 es la propuesta de incremento en el 0,5 % de las retribuciones del personal funcionario laboral y personal eventual del ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 31.22 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 23. Esta propuesta ha sido también dictaminada en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del día 23 de noviembre del 23, y es la siguiente. De conformidad con lo previsto en la resolución de 4 de octubre del 23 de la Secretaría de Estado de la Función Pública, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre del 23, por el que se aprueba el incremento del 0,5 % de las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo XIX de la Ley de Presupuestos Generales del Estado antes mencionada, las retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de León experimentarán un incremento adicional del 0,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre del 22, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, sin que la masa salarial del personal laboral pueda superar el citado porcentaje en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, de tal forma que el incremento retributivo global para el 23 al día de la fecha es del 3 %. La distribución de dicho aumento por conceptos retributivos se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este incremento será efectivo con efectos desde el día 1 de enero del 23. En segundo lugar, y de conformidad con la propuesta que formula la Alcaldía Presidencia de fecha 9 de noviembre, este incremento adicional del 5 % también se aplicará a el personal eventual que existe a día de hoy en el Ayuntamiento de León. SEÑOR PRESIDENTE. Señora secretaria, ¿alguna intervención en relación al punto? Pues pasamos a la votación de esta propuesta de incremento. ¿Votos a favor de la misma? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, número 11, señora secretaria. El punto número 11 es el expediente de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo noviembre del 23, en orden a elaborar la oferta de empleo público del Ayuntamiento de León correspondiente al año 23. Se ha dictaminado esta modificación de la relación de puestos de trabajo en la Comisión Municipal de Hacienda y Régimen Interior del día 23 de noviembre del 23. La propuesta es acordar la modificación de la actual relación de puestos de trabajo a efectos de dar cobertura a la oferta de empleo público y la publicación del presente acuerdo en el tablón de dictos del Ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia, procediendo a remisión de copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la comunidad autónoma. Se recogen en el dictamen todos los puestos de trabajo que están sometidos a oferta de empleo público y que se modifican. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Nos pasamos a la votación de este expediente de modificación puntual de relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 12, señora secretaria. El punto número 12 es la modificación puntual de la plantilla de personal del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 23, en orden a la elaboración de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de León del año 23. Aprobación inicial. Se ha dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior el día 23 de noviembre del 23 y la propuesta es aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de León, también con este mismo objeto de elaborar la oferta de empleo público. Se recogen en el dictamen las plazas que están por turno libre, primero la plantilla de personal funcionario, la plantilla de personal laboral y, a continuación, en el dictamen se recogen todas las plazas que están por promoción interna, tanto de personal funcionario que de personal funcionario. Y luego, este acuerdo hay que someterlo, como se trata de una modificación de la plantilla, a información pública durante el plazo de quince días, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran, se eleva este acuerdo a definitivo. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pues pasamos a la votación de este expediente de modificación puntual de la plantilla. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos el punto número 13, que es el presupuesto general. A expensas de que tenemos la viceinterventora. El interventor me ha dicho que llegará en diez minutos, si no tienes inconveniente, saltamos el punto y pasamos al 14.15 y la abordamos con posterioridad. ¿Hay algún inconveniente? ¿Algún problema? Pues muchísimas gracias. Pasamos entonces al punto 14. Expediente de modificación de créditos número 13 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 23, prorrogado del ejercicio 22. En la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos y suplementos de crédito. Aprobación inicial. Ha sido dictaminado en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior en reunión celebrada el día 23 de noviembre del 23. En la modalidad de créditos extraordinarios se alcanza una cuantía de 40.260,19 euros, mientras que en la modalidad de suplementos de crédito asciende a 159.795,50 euros, lo que hace un total de 200.055,69 euros, que es la cuantía de esta modificación de crédito. La financiación del total de esta modificación se hace con cargo a remanentes de tesorería para gastos generales que se deriva de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 22, conforme al detalle que se recoge en el dictamen. La modificación de créditos conlleva la de las consignaciones en aplicaciones del capítulo 6, inversiones reales, por lo que se viene a señalar su efecto en el documento anexo de inversiones, que son 25.000 euros. Como toda modificación presupuestaria, también hay que someterla a exposición pública de acuerdo con la legislación del régimen local. Quince días. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pues pasamos a la votación de este expediente de modificación de créditos. ¿Votos a favor del mismo? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos ahora al punto número 15. El punto número 15 es un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con el número 3. Ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior el día 23 de noviembre. La propuesta es aprobar el reconocimiento de créditos correspondiente a ejercicios anteriores por importe de 3.840,57 euros, que se relacionan en el cuadro incorporado en este punto, donde consta el informe favorable de la intervención. En segundo lugar, se solventa el reparo emitido en el punto quinto del informe del señor interventor, en el que no considera adecuado y emite informe con reparo a la propuesta de utilización del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos para los gastos que se relacionan en el dictamen por importe de 144.961,33 euros y aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios anteriores relacionados, ya que por su importe y objeto o naturaleza sí habrían requerido la tramitación de un expediente de contratación o, en el caso de contratos menores de importe superior a 3.000 euros, habrían requerido de su publicación en el perfil del contratante. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en relación al punto? Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Carmen, por favor, a pasar su mano. Gracias, señor alcalde. Una vez más, utilizamos el procedimiento que nos habilita la ley para reconocer obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio anterior, que no fueron debidamente adquiridos por cuestiones estrictamente de procedimiento, cuestiones formales en el caso de los contratos menores, porque no se publicaron las ofertas en el perfil de contratante o en los contratos mayores debido a la ausencia de tramitación procedimental por las urgencias en los asuntos que tratan las mismas. Fundamentalmente, se deben a cuestiones de mantenimiento de infraestructuras y de limpieza. La cuantía del citado expediente no supera los 150.000 euros, por lo que es un procedimiento habitual en las Administraciones que tampoco supone una gestión irregular, por mucho que en cada sesión plenaria que se traen estos expedientes se reitera que se deberían de eliminar. Es difícil eliminar estos procedimientos, pero sí reducir a cuantías como la cuantía del presente expediente que traemos a consideración del pleno. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el señor Fradez. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Carmelo, usted hablaba de una no muy debida o no muy bien hecha una tramitación administrativa. Hay una ley que habla de la morosidad, que dice que es aconsejable pagar en 60 días. Aquí estamos reconociendo pagos, por ejemplo, de facturas emitidas el 17 de enero del 2022. Creo que alguien se ha confundido y entonces vamos a pagar a más de 700 días. Es decir, nuestra abstención viene motivada porque la gente tiene derecho a cobrar en los plazos oportunos y ustedes tienen la obligación de tramitar y procurar que la gente cobre en el tiempo respectivamente prudencial. Teniendo en cuenta que no vamos a criticar las posturas que ustedes tenían cuando estaban en la oposición, ni vamos a entrar en los reparos que dice el interventor, pero sí le pedimos que, por favor, procuren tramitar bien y que la gente cobre en los plazos prudenciales. Porque imagínese usted si a usted le retrasan en pagar la nómina 700 días. ¿Qué pensaría? Muchas gracias, señor Frade. Día la palabra el señor López Andino. Con la vena, señor alcalde, desde el Grupo Municipal de UPL también anunciamos nuestra abstención en este punto. Y resulta curioso que el señor Sutil, que cuando estaba en la oposición, criticaba con vehemencia estos reconocimientos y trajudicidades de crédito con el reparo del intervento, ahora llevamos ya bastante tiempo que sigue utilizando la misma técnica. Desde luego, y reconociendo también lo mismo que dice el señor Frade, que los proveedores quienes han emitido su factura legalmente tienen derecho a cobrar, desde luego lo que es reprochable es que no se hayan tramitado los oportunos expedientes de contratación y de ahí el reparo del interventor que, por nuestra parte, motiva nuestra abstención. Los proveedores tienen derecho a cobrar, pero también el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene la obligación de tramitar los oportunos expedientes de contratación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presentino. Tiene la palabra la señora Redos. Se nos trae aquí a reconocimiento extrajudicial dos tipos de créditos. Créditos que vienen avalados con el informe del interventor y créditos que vienen con reparo en el informe del interventor, que además son los que conforman la cuantía más elevada. Ya solicitamos en la comisión o planteamos la necesidad de que se hubiera hecho un desglose a la hora de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de estos créditos, ya que los que no tienen reparo del interventor no había ningún problema en votar a favor de ese reconocimiento extrajudicial, pero sí lo hay respecto de los que el interventor ha planteado su reparo. Bien, porque no se ha colgado en el perfil del contratante o bien porque no se ha sometido a licitación debiéndose haberse sometido a licitación según establece la legislación. Se trae ahora a este pleno ese reconocimiento extrajudicial con la pretensión de solventar ese reparo del interventor para diluir la responsabilidad entre todos nosotros en el pleno. Es el motivo por el que nosotros anticipamos que vamos a votar que no entendemos que no se ha cumplido la legalidad. Preguntamos que por qué no se había cumplido la legalidad. ¿Cuáles serán los motivos? Los motivos que se nos expusieron y que se han reiterado por el señor Alonso Sutil en este acto no nos parecen suficientes para no haber cumplido los trámites reglamentariamente establecidos, a pesar de que este trámite de reconocimiento extrajudicial esté también previsto legalmente. No nos parece suficiente, repito, esa explicación. Y, por mucho que se considere que es un procedimiento que está legalmente establecido y que es habitual, no debiera ser tan habitual, porque supone abrir una puerta a la discrecionalidad en el gasto. Por otra parte, esa falta de transparencia que supone o no haber sometido esas contrataciones a licitación, como debiera haber sido a nuestro juicio, supone un perjuicio no solamente para posibles licitadores que podían haberse presentado a esa eventual licitación, sino también al erario público que podría haberse beneficiado de unos precios más competitivos. Gracias. Muchas gracias, señora Herreros. ¿Alguna otra intervención? Pues, si no hay ninguna otra intervención, pasamos a la votación del punto. Votos a favor de este siguiente reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, aprueba con 11 votos a favor, 13 abstenciones y dos votos en contra. Muchas gracias. Pasamos, si les parece, ya al punto número 13. ¿El señor secretario? Pues, vamos al punto número 13, señora secretaria. Puesto general del Ayuntamiento de León. Bases de ejecución y plantilla de personal. Este expediente ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior el 23 de noviembre del 23. La propuesta que se trae es aprobar el proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de León para el ejercicio 24, integrado por el del propio Ayuntamiento y el de sus entes consolidados, que son el Instituto Leones de Renovación Urbana y Vivienda, el de la Sociedad Instituto Leones de Desarrollo Económico, Formación y Empleo y el del Consorcio Urbanístico Intermunicipal para la Gestión del Polígono Industrial de León, con Zonilla y Santovenia. En segundo lugar, también se propone la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto general para el 24 y la plantilla, en tercer lugar, del personal del Ayuntamiento de León para el ejercicio 24. El presupuesto se someterá a información pública por plazo de 15 días, durante los cuales se podrán examinar los expedientes y presentar ante el Pleno las reclamaciones que se consideren pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. SEÑOR PRESIDENTE. Señora secretaria, ¿intervenciones en relación al punto? Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Carmen, por favor. SEÑOR ALONSO SUTIL. Gracias, señor alcalde. Bien, un año más cumplimos la obligación legal de presentar el presupuesto municipal en los plazos que nos permiten disponer, a principios del ejercicio, del ejercicio 2024, disponer del presupuesto debidamente aprobado, con lo que ello supone para la gestión presupuestaria y que nos permite llegar al final de ejercicio con un nivel de ejecución presupuestaria óptimo y adecuado. Las ventajas, por lo tanto, son evidentes, no solamente por el hecho de cumplir el mandato legal, sino por facilitar, como digo, que la gestión presupuestaria y los niveles de ejecución sean óptimos y adecuados. Paso a explicar brevemente su contenido y las principales modificaciones que presenta respecto del presupuesto del ejercicio 23, que fue prorrogado del ejercicio anterior 22. El proyecto del presupuesto municipal para el ejercicio 24, nivelado en ingresos y gastos, asciende a 150.866.474,74, lo que supone un incremento sobre el último presupuesto aprobado del ejercicio 22 de 13.520.516,28. Este incremento deriva principalmente de la previsión de la nueva tasa por el servicio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, que asciende a un importe de 4.300.000 euros, cuya gestión pretende llevar el ayuntamiento de León a partir del ejercicio próximo, si bien no tiene un efecto directo sobre el presupuesto, puesto que su importe se destina en igual cuantía al pago del servicio a la diputación provincial. La segunda fuente de incremento es la participación en los tributos del Estado, junto con el aumento derivado de la tendencia natural de los ingresos por el incremento de la actividad económica, sin aumento de la presión fiscal, teniendo en cuenta que se refiere a dos ejercicios, por lo que el incremento anual es relativamente prudente. Igualmente, es reseñable los intereses por cuentas bancarias, que se incrementan en 750.000 euros, y los dividendos y participación en beneficios de las sociedades municipales, en más 350.000. Respecto del estado de gastos, que recoge los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones municipales, el capítulo 1, relativo a los gastos de personal, incorpora los incrementos acumulados en el año 2003, inicialmente del 2,5%, más el 0,5% reciente para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos, y la previsión de incremento pactado para el ejercicio 2024 del 2%. El importe de los gastos de personal, que se cifran en 72.914.450,49, representan un 48,33% del presupuesto total del 24, siendo este un 2,17% inferior al porcentaje que representó el gasto del personal en el último presupuesto aprobado del ejercicio 22. El capítulo segundo, gastos corrientes en bienes y servicios, recoge los 30.256.500 euros, con un incremento del 19,08% respecto del presupuesto de 2022, el último aprobado, que ascendía en este ejercicio 22 a 25.409.111,76 euros, y que supone un incremento, por tanto, del 6,9% respecto del ejercicio final, respecto de la ejecución final de dicho ejercicio. Los gastos financieros del capítulo tercero se incrementan en 971.270 euros debido a la subida de los tipos de interés, que han pasado de una media del 0,2% a un previsible 4,5%, si bien este incremento se ve compensado con la mayor remuneración de los saldos medios de las cuentas de titularidad municipal. A este respecto, es reseñable y conviene destacar la operación de refinanciación de la deuda que se aprobó en este ayuntamiento en el ejercicio 2021, que permitió mantener los tipos fijos en la mayor parte de la deuda financiera –en su momento eran los 110 millones–, lo que nos garantizó una estabilidad en el incremento de ese gasto, puesto que se concertaron operaciones a tipos relativamente bajos de una media del 0,30%, cuando ahora mismo se encuentran en el 4,5%. En el capítulo cuarto, transferencias corrientes, ascienden a 16.927.350, lleva un incremento de 6.150.897, que, como decía anteriormente, los 4.300.000 corresponden a la nueva transferencia que hay que realizar a la Diputación Provincial, derivado de la tasa de tratamiento de residuos, y el resto motivado por las transferencias a la empresa concesionaria del transporte urbano, por el incremento del déficit de dicho servicio, junto con el aumento en aportaciones a entidades deportivas. El fondo de contingencia sube en 100.000 euros, pasando de 1.300.000 a 1.400.000. Y, en cuanto a las inversiones reales, cuyo capítulo seis lleva un importe de 14.477.424,05, representan el 9,6% de los gastos totales del presupuesto de 2024, relacionadas debidamente en el anexo de inversiones, que forma parte del presupuesto municipal, y que incluyen inversiones en eficiencia energética, zonas de bajas emisiones, protección del patrimonio histórico, creación de suelo industrial, expropiaciones, plan de actuaciones de la ciudad, aseos públicos, cerramiento de acequia, tramo luchódromo, iluminación artística de la catedral, etcétera. Los créditos previstos para la amortización de los préstamos a largo plazo, concertados por el Ayuntamiento, recogidos en el capítulo noveno, ascienden a 13.295.210,20 euros, con una disminución de 293.555 euros, respecto de las previsiones del ejercicio 2022. Respecto del estado de la deuda, al final del ejercicio 2024 se prevé que la deuda con entidades financieras alcance a 96.413.582,88, lo que puede representar un 76,44 % de los recursos ordinarios previstos en la liquidación del ejercicio 23. Conviene recordar aquí, en cuanto a la reducción de la deuda, que a 1 de enero de 2019 la deuda que tenía este ayuntamiento con entidades financieras ascendía nada menos que a 179.651.541,87. Y al final del ejercicio 2024, como comentaba, se habrá reducido en un porcentaje próximo nada menos distinto al 50 %, lo que evidencia el importante impulso en el saneamiento de las cuentas municipales y que ha sido una de las preocupaciones y objetivos principales de este tipo de Gobierno. Por todo ello, la propuesta que se somete a consideración del Pleno es la aprobación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de León, integrado por el del propio Ayuntamiento en los términos analizados y expuestos y el de sus entes consolidados, junto con las bases de ejecución del presupuesto, la plantilla de personal para el ejercicio 2024. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra la señora Franco. Buenos días y con la venia, señor alcalde presidente. En este proyecto de presupuestos que vamos a analizar, realizado por el PSOE y también por la UPL, observamos que hay un estado de ingresos de 150 millones 866 mil 474,74 euros y un estado de gastos por idéntico importe. En consecuencia, sí que presenta una situación de nivelación inicial, que es una de las características que tiene que tener el presupuesto cuando se está iniciando o cuando está en proyecto. Y hasta aquí nuestra conformidad con el estado de presupuestos que presentan el Ayuntamiento de León. Pero vamos a pasar al análisis de las partidas. En los casi 151 millones y redondeo, observamos que faltan inversiones, se han disminuido. Faltan también gastos corrientes y nos llama muchísimo la atención que hay un exceso grandísimo de ingresos por el aumento de impuestos, tasas, precios públicos que pagamos la ciudadanía leonesa. Si dijera que se han incrementado el capítulo 1, 2 y 3 de la clasificación económica del gasto, pues a lo mejor en un lenguaje tan técnico no se entendería. Pero si hablo de que se aumenta el IBI, el IVA, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en fin, una serie de tasas, como por ejemplo de alcantarillado, la tasa por ocupación de vía pública, etcétera, etcétera, veríamos que al final los sufridos siempre es la ciudadanía leonesa. Gráficamente, y me da mucha pena que no pueda proyectarlo en pantalla porque se vería muchísimo mejor, pero bueno, esta sería o esta representaría la subida de los impuestos directos, es decir, un millón setecientos un mil cuatrocientos siete con sesenta y un euros. La subida gráfica de los impuestos indirectos supondrían un incremento de setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro con cinco euros. Y al final tendríamos que las tasas, los precios públicos y otros ingresos, es decir, el capítulo tres de la clasificación económica de los ingresos que sufrimos todos los leoneses y tenemos que pagar sí o sí y no a la mitad porque haya habido un ejercicio de dos mil veintidós que se haya prorrogado a dos mil veintitrés. En dos mil veintidós hemos pagado una cantidad y en dos mil veintitrés hemos pagado otra cantidad más grande. Asciende a la friolera de cinco millones seiscientos catorce mil quinientos sesenta con sesenta y tres. Ya digo que me da rabia no poderlos poner en esa pantalla porque sería bastante más gráfico, pero no por ello es menos doloroso para los bolsillos de los leoneses. Por otra parte, también se contempla en el presupuesto un remanente de tesorería que alcanza la elevadísima cifra de treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y siete con trece euros. Pregunto obligada, ¿dónde van los tributos de la ciudadanía leonesa? Porque este remanente del ejercicio del año dos mil veintidós, prorrogado dos mil veintitrés, equivale a un veintiséis por ciento del total presupuestado. Mucha propaganda, la verdad, y muy escasa gestión. ¿Qué hace el equipo del Gobierno Municipal para mejorar nuestra ciudad? Realmente los ingresos que nosotros abonamos en concepto de tributos no vemos que se estén utilizando bien precisamente. También en el capítulo de ingreso consideramos que debería incluirse una partida para recoger los ingresos en la venta de la energía renovable proveniente de las placas fotovoltaicas del Palacio de Exposiciones. Pero ahora se me olvidaba. Esto lleva paralizado desde hace tiempo, porque en un momento determinado, no por carencias del Partido Popular, sino por carencias de que no se renovó en su momento, el caudal de salida precisamente para la energía no se renovó. Y en estos momentos, cuando nosotros preguntamos siempre por estas cantidades que deberían figurar en los ingresos, la respuesta es siempre ¿estamos en ello? Bueno, pues están en ello. En el capítulo de los gastos, la verdad, es que no cumplen con las necesidades de los ciudadanos leoneses, que reclaman, a veces de forma privada, a veces de forma pública, a través de asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, muchísimas necesidades que se tienen que cumplir. La verdad es que ustedes han estado durante cuatro años viviendo de los proyectos de la EDUCI. Ahora ya no aparecen inversiones de la EDUCI, porque claro, se acaban en el año, el día 31 de diciembre de este ejercicio. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿se han ejecutado al 100%? Porque si no se han ejecutado al 100%, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo sufrimos sanciones por parte del CEDER y por parte del Ministerio de Hacienda. Además, busco sin encontrar peticiones de asociaciones vecinales, pasarelas de ambulatorios de la Condesa, necesidades del servicio de limpieza, porque por más que busco y ustedes ya están fuera del plan de ajuste, no encuentro un incremento de los trabajadores fijados en el convenio de internalización del servicio de limpieza. Busco también gastos de intervención social y ahí ya generalizo porque si no me tendría demasiado y necesitaría 24 horas de las que no dispongo. Pero bueno, hablamos de mujer, hablamos de niños, hablamos de las necesidades de los desempleados, hablamos de las necesidades de las personas mayores, en fin, todas esas necesidades. Vemos que o no se han incrementado o bien han disminuido y en algunos casos han desaparecido. ¿Qué pasa con nuestro casco antiguo, que es tan importante para nuestra ciudad? Un atractivo, precisamente, no solamente del turismo, sino también de todos los leoneses. Ah, es verdad, nos estamos dando cuenta que el Partido Popular en el año 2019 comenzó un estudio de protección del casco antiguo, pero vaya hombre, desapareció del perfil del contratante y ni siquiera consta en la parte histórica. Nosotros sí hemos enviado enmiendas, que lo sepan todos los grupos municipales, hemos pedido disminución de los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, incremento de bonificaciones considerando la normativa al efecto, incrementar partidas de expropiaciones para adquirir, por ejemplo, el solar del restaurante Luisón en Puerta Obispo. Consideramos las necesidades de los vecinos pidiendo también que se aumenten las partidas destinadas a subvenciones a las AMPAs, que es insuficiente, acondicionamiento del hogar del transeúnte, aumento y reparación en los juegos de parques infantiles, en urbanismo, que se incremente la calidad del mantenimiento de las ciudades en aceras y asfalto, porque si miramos para los pasos de cebra, de verdad, son manchas que están ahí recogidas. ¿Dónde están esas franjas horizontales? Así tendrían que ser y por donde se tendría que saber que pueden pasar los peatones sin ningún peligro. La verdad es que cualquiera de los pasos de peatones está lleno de manchitas y las adivinamos. Adivinamos que esos son pasos de peatones, pero nada más, por favor, que se restablezcan y que se pongan en condiciones, como otras muchas obras que se tendrían que hacer. En el caso de la movilidad, las intervenciones se están realizando sin un plan preconcebido. Al principio era un calmado de tráfico, después era una prioridad teatonal. Luego se han transformado en peatonizaciones. Vamos a ver, ¿están creando ustedes nuevos aparcamientos? ¿Están creando una verdadera red de transporte público? La verdad es que no lo vemos por ninguna parte. En los edificios municipales no se abordan, por ejemplo, las cubiertas de la oralita de fibrocemento. En fin, así seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos, como por ejemplo la partida de ayudas a necesidades básicas de vivienda y suministros que se cifraban doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y dos euros y ha desaparecido, por ejemplo. En el área de igualdad lo mismo. ¿Dónde está la actividad de programación para las mujeres? En fin, salgan a la calle, es mi sugerencia. Hablen con los leoneses y recojan sus preocupaciones. La carestía de la vida, la vivienda, las necesidades de las mujeres, de la infancia, de la juventud, de las necesidades mayores, donde vamos todos, los negocios que están echando la trapa cada vez con más asiduidad. Por favor, bajen los impuestos, bajen las tasas. De esta forma serán unos presupuestos que recojan unas necesidades y, por favor, se lo digo, por tercera, cuarta, quinta o la vez que sea, rebajen los tributos los ciudadanos y los leoneses. Lo agradeceremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Tiene la palabra el señor López Sendino. Con la venida del señor alcalde, petición reiterada por todos los grupos políticos en la Comisión de Hacienda celebrada es la premura con la que se han facilitado los presupuestos municipales a los grupos políticos, el escaso tiempo para poder plantear las enmiendas o para poder plantear las cuestiones atinentes al propio presupuesto. Dicho esto, algo que ya he reiterado no solamente por el equipo de gobierno del Partido Socialista, sino anteriormente por el Partido Popular, que yo recuerdo que en alguna ocasión se facilitaron los presupuestos veinticuatro horas antes del Poderio Pleno. Pero no porque se ha reiterado debe de mantenerse esta situación que se ha planteado este año y que se ha planteado también en otras ocasiones. Dicho esto, por parte de Unión del Pueblo Leonés somos constructivos, una oposición constructiva, que lo que pretende es mejorar la ciudad y mejorar en todos aquellos aspectos en los que los presupuestos municipales, planteados por el equipo de gobierno del Partido Socialista, consideramos que adolecen. Desde luego no son nuestros presupuestos, no serían los presupuestos que confeccionaría Unión del Pueblo Leonés, pero sí hemos intentado que esos presupuestos contemplen determinadas partidas, como decimos, para enriquecer los mismos y, sobre todo, para mejorar León y los ciudadanos. En este sentido, tenemos partidas de índole, digamos, cultural y social, como son las ayudas a las tasas universitarias que se mantienen, las subvenciones a la orquesta sinfónica, a la hall, la promoción de la lengua leonesa, la Escuela Municipal de Ajedrez, etcétera, etcétera, de nuestras propuestas. Así como propuestas de construcción, de inversión y de mejora de la ciudad, como, por ejemplo, las pasarelas peatonales del río Torío, el arreglo del aparcamiento del campo de fútbol, el cerramiento del parque de la lastra, los urinarios públicos para instalar en diversas zonas de la ciudad, la remodelación de la plaza Carlos Pinilla, el arreglo de la protectora de animales, es decir, una serie de inversiones, como también la pasarela, donde precisamente el Partido Popular habla de la pasarela del paseo de la condesa, que habla de su propuesta de remodelación de la pasarela. Cuando el Partido Popular va, nosotros ya hemos vuelto, porque lo proponemos, es una nueva pasarela, porque precisamente los técnicos los que indican es que esa pasarela, la actual existente, no tiene posibilidad de arreglo precisamente para esa accesibilidad, que es lo que piden los vecinos. Y recordar al Partido Popular, yo lo digo porque es que me ha chocado mucho que hable la señora Franco del IVA, cuando el IVA es un impuesto estatal, no lo he entendido yo, es de recaudación estatal, por lo cual no he entendido yo eso. Lo digo simplemente como anécdota, porque supongo que será un lapsus. Dicho todo esto, las enmiendas propuestas por la Unión del Pueblo es lo que pretenden ser enmiendas de ciudad y no de simple oposición, como hace el Partido Popular, para votar no. Ya nos gustaría, yo creo que por una cuestión de mejora de la ciudad, que estos presupuestos municipales fuesen los presupuestos de la corporación, como pasa en la Diputación Provincial, en que todos los grupos políticos se ponen de acuerdo para hacer unos presupuestos conjuntos, precisamente para la mejora de la provincia. Bueno, pues también sería deseable que fuese para la mejora de la ciudad. Y para finalizar, agradecer al equipo de Gobierno del Partido Socialista la deferencia que ha tenido en admitir nuestras propuestas, que evidentemente sin ellas no aprobaríamos tampoco los presupuestos, porque, como decimos, no son los presupuestos de Unión del Pueblo León. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor López Endino, tiene la palabra la señora Herrero. En primer lugar, y con carácter previo, con carácter formal, coincidimos con la Unión del Pueblo León, en el tema de facilitarnos la documentación que conforma el presupuesto. Venimos en pleno, en el que sabemos que el presupuesto ya está aprobado, por lo tanto, esto es un mero trámite. Prueba de ello es que la aprobación inicial del presupuesto es un punto más, con un orden del día de 20 puntos. Nos quejamos de la poca voluntad que ha habido en que los grupos políticos hagamos aportaciones. De hecho, al menos este grupo tuvo una reunión con el señor alcalde, en la que se nos explicó el resumen del resumen del resumen del presupuesto, pero no se nos facilitó ni previamente, ni en ese mismo acto, ninguna documentación. Esa documentación se nos facilitó con un margen de dos días a la Comisión de Hacienda a la que se llevó el presupuesto. Mal podíamos realizar ninguna aportación. Nos quejamos también de ese escaso margen en facilitarnos los documentos que conforman el presupuesto, que podemos considerar que, bueno, rayan la tomadura de pelo. Ya como cuestiones de fondo, para no extendernos demasiado, porque coincidimos plenamente con lo que ha dicho el Partido Popular, se nos presenta un presupuesto cuadrado con una precisión asombrosa y se nos dice que con escaso margen a las alegrías. Pero sí que observamos, y lo voy a decir brevemente, por no insistir en el tema, que hay un esfuerzo mínimo por reducir la presión fiscal a la que están sometidos los leoneses, que debo decir que nuestro grupo califica como confiscatoria. No hay una sola rebaja de impuestos, ni de los impuestos municipales ni de las tasas. De hecho, a continuación van ustedes a probar la subida de la tasa del agua. Ni un solo guiño a los leoneses con la situación que están atravesando, con la inflación que estamos sufriendo todos, que podría suponer un alivio, aunque fuera pequeño, no solamente para los vecinos, sino también y sobre todo para los autónomos, para los comerciantes, para los hosteleros, que están en una situación en la que poco a poco se ven obligados a cerrar sus persianas, a cerrar sus negocios. Así que observamos una miríade de subvenciones por contra de lo que estoy diciendo, que van a objetos que no vienen a resolver ni problemas ni necesidades reales de los leoneses. En lo que respecta al apartado del gasto, vemos un gasto social que está muy disperso. No vemos por ninguna parte el tema de las escuelas infantiles, que se necesita una ampliación de las mismas y quizá también una ampliación de las plazas y de los horarios. En cuanto a las ayudas a los enfermos de ELA, se ha incluido una cantidad ridícula, simbólica ridícula. Tenemos que insistir también en los problemas de aparcamiento en el centro de León a consecuencia de las peatonalizaciones, a lo que hay que añadir el tema de las terrazas en las plazas de aparcamiento, que vienen a sumar aproximadamente unas 3.000 plazas de aparcamiento ocupadas, lo que viene evidentemente a agravar el problema. En el tema de la promoción turística observamos partidas muy pequeñas. Queremos preguntar también qué pasa con ese proyecto socialista de crear o de constituir a León como una ciudad para los congresos. Tampoco vemos nada al respecto en el presupuesto. En conclusión, nuestro voto va a ser negativo. Muchas gracias, señor Herreros. Abro un segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Blanca, por favor. Gracias, señor alcalde. Bien, por contestar brevemente a las intervenciones de los grupos municipales. Señora Franco, me sorprende el discurso que nos ha hecho sobre el presupuesto. Cualquiera pensaría que corresponde a otra ciudad o a otro ayuntamiento, no al del Ayuntamiento de León, que se ha traspapelado o que quien se encarga de elaborar el discurso se ha confundido de ciudad o de ayuntamiento. De ninguna manera nos puede hablar de incremento de la presión fiscal. No hay ningún incremento de impuestos municipales. Cuando yo le decía en la exposición inicial del presupuesto que parte del incremento de ingresos se debía a la participación en los tributos del Estado, a los ingresos que nos aporta el Estado por la participación en los tributos de los ayuntamientos. Pero de ninguna manera hay incremento de presión fiscal. Y, de hecho, le puedo dar datos concretos. El impuesto sobre bienes inmuebles, tanto en la naturaleza arústica como urbana, asciende este año a 59.791.669, prácticamente similar al del ejercicio anterior, si bien con un leve incremento de 605.000 debido a las nuevas altas y liquidaciones correspondientes por derivadas de desarrollos urbanísticos nuevos. El impuesto de actividades económicas, este año 2.350.000 y el año anterior 2.300.000 similar. Impuesto de construcciones, 2.500.000, 2.500.000. No es cierto que haya incremento de presión fiscal, que haya incremento de tasas. Se mantiene la congelación de la presión fiscal. Y esa es una preocupación y un interés de este equipo de Gobierno que viene manteniendo a lo largo de estos últimos cuatro años. Por lo tanto, niego esa afirmación, que se está convirtiendo en una especie de mantra respecto de la gestión municipal de este ayuntamiento. Y respecto a que en el presupuesto figura un remanente de tesorería, no es cierto que figure ningún remanente de tesorería. El remanente de tesorería no es un ingreso del presupuesto, es un ahorro del ejercicio anterior que se utiliza como medio de financiación para modificaciones futuras. Pero en el presupuesto de ingresos no puede aparecer ningún remanente de tesorería como ingreso previsto en el ejercicio. Insisten en la petición de rebajar impuestos y, a la vez, nos piden aumentar los gastos. No sé cómo se puede cuadrar un presupuesto reduciendo ingresos y aumentando las necesidades de gasto, que desde luego son muchas por parte de los ciudadanos. En cualquier caso, le agradezco el tono y le agradezco las aportaciones positivas que siempre se encuentran en cualquier discurso y argumentación, puesto que las necesidades de cualquier ayuntamiento son importantes. Y es bueno ejercer el mayor esfuerzo para atenderlas. Respecto a la intervención del señor Sendino, nos comenta, igual que se comentó en la Comisión de Hacienda, la premura en facilitar la documentación. Nunca es suficiente el tiempo para estudiar unos presupuestos, eso es evidente, pero reconocerá que cumplimos los plazos legales y a efectos de poder disponer del presupuesto a primeros del ejercicio correspondiente, que eso sí que es una cuestión a poner en valor para, como comentaba inicialmente en la intervención, a efectos de la gestión presupuestaria, pues no nos permite demorar en exceso el tiempo de disposición o de análisis de esta documentación. Pero, en cualquier caso, cumplimos los plazos legales y eso también se debería de reconocer. Reconocemos la aportación del Grupo de la UPL y la colaboración y la aprobación de estas cuentas municipales. Y, de hecho, en el capítulo de inversiones, muchas de sus propuestas se recogen en las mismas. A la señora Herrero también insiste en el mantra que comentaba anteriormente, de que se aumenta la presión fiscal y que son insoportables para el bolsillo de los ciudadanos. Tampoco es cierto. Utiliza expresiones poco afortunadas, desde mi punto de vista, que rayan la tomada de pelo. No es la intención tomar el pelo a nadie. La intención es ser responsables, aprobar un presupuesto en plazo y atender las necesidades de los ciudadanos y vecinos de León. También califica la presión fiscal, poco menos que confiscatoria, cuando no sé a qué ayuntamiento se están refiriendo o a qué Administración. Desde luego, en este ayuntamiento, en ningún caso, puesto que se mantiene desde hace ya bastante tiempo y, sobre todo, en este equipo de Gobierno. Y lo mismo que le decía a la portavoz, a la señora Franco, del Grupo Popular. Piden reducción de ingresos y piden incremento de gastos. Explíquenme cómo podemos cuadrar ese círculo, si es que hay alguna fórmula mágica y, si ustedes la conocen, ofrézcanosla. Pero, desde luego, nosotros queremos seguir en la senda de la responsabilidad y en la senda del saneamiento de las cuentas de este ayuntamiento, que, como decía en la intervención inicial, tenemos unos niveles de deuda más que aceptables. Hemos reducido en los últimos años más del cincuenta por ciento de la deuda que encontramos cuando llegamos al Gobierno en el dos mil diecinueve y esperamos contar, a final del ejercicio dos mil veinticuatro, con la deuda que mencionaba inicialmente, de los ciento nueve millones, lo que supone un alivio para las cuentas municipales. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Señor Alonso Sutil, te da la palabra a señora Franco. Con la venia, señor alcalde presidente. La verdad es que, bueno, y esto va tanto para el señor Alonso Sutil como para el señor López Sandino. Examinan, por favor, el capítulo uno, capítulo dos y capítulo tres del estado de ingresos. Y allí qué pone. Van encabezados por las palabras impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, respectivamente. Entonces, ahí van mezclados efectivamente los tributos municipales con tributos estatales. Pues muy bien. La verdad es que sí se han incrementado algunos de los impuestos y de las tasas municipales, pero desde luego también se han incrementado en gran partida los impuestos a la Administración central. Ustedes son del mismo color. Su obligación, porque tienen que gestionarlo así, es solicitar a la Administración central una rebaja de los tributos para la provincia, en este caso para la ciudad que ustedes están dirigiendo. Respecto a lo que usted ha dicho, respecto al remanente de tesorería o lo que se ha dicho que figura, sí es un sobrante, son cantidades que ahí han quedado y que no se han utilizado. Por lo tanto, lo que pedimos es que ese remanente no pase al ejercicio siguiente, sino que cuando dicen que en un presupuesto se va a ejecutar una determinada cantidad, realmente se ejecute. Y en cuanto a la pasarela, señor representino, nosotros sí que propusimos hacer una pasarela, porque nosotros estuvimos muy atentos a los que nos pedía la ciudadanía leonesa y piden una pasarela que tenga una curva, por decirlo de alguna forma, que sea bastante más recta, ya que es bastante imposible subirla por el arco que tiene. Se presentó, o se presentó, mejor dicho, estuvimos estudiando un proyecto con el técnico, con el ingeniero de caminos. Había un proyecto y después, bueno, salíamos del Gobierno y no se pudo realizar. Pero la idea fue nuestra. Entonces, observamos una falta de atención, vuelvo otra vez a decir, en infancia, en juventud y mujer no hay ningún programa nuevo para personas mayores. El PSOE, como equipo de Gobierno, se define como un partido social y se cree que abanderan estas necesidades de colectivos como mujer e infancia, etcétera, etcétera. La realidad demuestra claramente que cierran los ojos a esta realidad de cómo están viviendo las familias y entidades sociales. Atiendan al desempleo, a la limpieza de la ciudad, al cuidado de parques y jardines. Incrementen el alumbrado público, potencien el turismo de la ciudad, incrementen la creación de suelo industrial, ayuden en intervención social, ayudas a juntas vecinales. No hay participación ciudadana. Ante su intento de crecer el presupuesto en 13.786.107,28 euros que tenemos que sacar de nuestros bolsillos todos los leoneses, insisto, que se rebajen los tributos. Le sugerimos, de verdad, que acudan a dos especialistas sanitarios, a un otorrino y a un oftalmólogo, por favor. Habrán sus oídos para escuchar las necesidades de la ciudadanía leonesa y, en el oftalmólogo, háganse una revisión de ojos y observen adecuadamente la degradación que está sufriendo nuestra ciudad para poner remedio cuanto antes. Y, por otra parte, solo faltaba el señor Sendino, que no cumpliera al hacer el presupuesto los requisitos legales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Tiene la palabra el señor López-Sandino. Señora Franco, por favor. Sí, gracias, señor López-Sandino. Con la verdad, señor alcalde, la verdad es que me sorprendió, señora Franco, porque no es algo que nos tenga que reprochar a quienes estamos en la oposición. Pero, desde luego, lo que sí, a la vista de las dos intervenciones del Partido Popular y Vox, lo que sí observo es que simplemente lo suyo es la negativa por la negativa, el no por el no. Ustedes han planteado unas simples sugerencias sin partida presupuestaria oportuna, sin decir de dónde se trae. Señor Fernández, como portavoz, que además usted sí que sabe de números, yo no soy de letras, lo siento, sé lo justo, pero sí sabe que en un presupuesto, si se hace una enmienda con una partida concreta, habrá que detraerla de algún sitio. Y eso ustedes ni tan siquiera hacen mención a qué partida se están refiriendo. Y, señora Franco, con respecto de la pasarela, ustedes no hicieron absolutamente nada, pero absolutamente nada cuando gobernaron, estaba usted gobernando. Y no hicieron absolutamente nada. De hecho, quienes piden esa pasarela son conscientes de que los técnicos han manifestado que la actual pasarela no tiene posibilidad para la accesibilidad, que habría que hacer una nueva pasarela. Y eso es lo que hemos pedido en los presupuestos en un ejercicio de responsabilidad que ustedes no tienen. Yo lo siento que lo que ustedes hayan hecho es coger su programa electoral, han hecho un corte pega y ya está. Bueno, pues perfecto. Yo sé que lo único que hacen es votar no por el no. Pero lo que sí le puedo decir es que, por contra, el Grupo Municipal de UPL, estando en la oposición, lo que sí somos son constructivos. Y hemos planteado enmiendas, primero realizables, y, segundo, para mejora de la ciudad y para mejora de la situación de los leoneses. Y en eso siempre nos van a encontrar, sean ustedes quien gobierne, sea el Partido Socialista o sea la Unión del Pueblo León es quien gobierne. En cualquier caso, siempre en beneficio de León y de los leoneses, cosa que a veces ustedes olvidan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presentino. Tiene la palabra la señora Herreros. Respecto de las afirmaciones del concejal de Hacienda, el señor Alonso Sutil, que afirma que mis afirmaciones son poco afortunadas, eso será su opinión. Yo he venido aquí a expresar la mía con el mayor respeto del que soy capaz. Si hablo de tomadura de pelo, no me refiero a los impuestos. Me refiero al tema de darnos traslado del presupuesto con dos días de margen a la comisión en la que se iba a discutir. Me parece un margen muy escaso, pudiendo haber sido ese margen un poco más amplio. Eso, evidentemente, nos ha impedido poder formular propuestas o incluso enmiendas de las que habla el señor Sendino. Respecto de los impuestos, yo no he dicho que el presupuesto contenga subidas de impuestos. He dicho que se mantienen y sí, los considero confiscatorios y es también una opinión. No es ningún mantra, es la opinión de este grupo político. En cuanto a la fórmula para mantener el presupuesto aumentando los gastos, como dice usted que pedimos nosotros, y reduciendo los ingresos, no se trata de magia, se trata de priorizar qué es lo importante, qué es lo fundamental, y qué es lo accesorio, que creo que es lo que ustedes no hacen. Y eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arreros. Bueno, antes de pasar a la votación del punto del presupuesto, en primer lugar, quiero agradecer la colaboración y el trabajo y el esfuerzo de todos los funcionarios municipales, especialmente de los servicios económicos del ayuntamiento, para la elaboración y confección de este presupuesto. Es un instrumento de gestión básico y necesario, de cierta o mucha complejidad. Y, por tanto, creo que esto es un sentir de toda la corporación trasladar ese agradecimiento y felicitación por el trabajo realizado, que hago extensivo al concejal, evidentemente, para que dé trasladado también a los servicios económicos bajo su cargo. Quiero agradecer también, por supuesto, como no, a la Unión del Pueblo León, esa predisposición siempre, como bien dice, aún siendo oposición, a ser positivos y a saber que la ciudad tiene que seguir avanzando y caminando. Y, en ese sentido, les estoy agradecido, no solamente por este año, sino por todos los años anteriores que hemos podido trabajar y que han demostrado claramente que han servido para un mejor funcionamiento y avance de la ciudad. Bien, es cierto que muchas veces discapando, no siempre estando de acuerdo, no tardando mucho lo podremos apreciar y ver, pero creo que es una manera muy positiva y proactiva de ayudar a la ciudad, y se lo agradezco personalmente, como lo he hecho y, en fin, a veces también públicamente. Al Partido Popular entiendo, porque yo también he estado en la oposición, entiendo la dificultad desde el Partido Popular de intentar apoyar unos presupuestos independientemente de lo que parezcan o no, y que también es cierto que hay que buscar cuestiones que puedan justificar ese negativo al voto. Pero, de verdad, que llevo muchos años en el ayuntamiento escuchando muchos debates de presupuestos y, con todo respeto, señora Ana Franco, que sabe que la tengo mucho respeto y cariño, no había escuchado una intervención con menos rigor, con menos rigor, desde el punto de vista presupuestario, jamás en mi vida. O sea, en mi vida había escuchado una intervención tan sumamente vaga desde el punto de vista del rigor de lo que son los términos presupuestarios, los conceptos, la cantidad de demagogía, falsedades. O sea, no lo había visto nunca. Entiendo que ustedes no comparten el presupuesto y hay muchos argumentos legítimos que se pueden escribir, pero, desde luego, lo que he escuchado hoy no haya escuchado jamás en mi vida, sobre todo desde el punto de vista de la falta de rigor, de rigor absoluto en todo aquello que ha manifestado. No le voy a hablar ya de lo que hizo usted con el EDUCI cuando gobernó. Dos añitos, cincuenta y seis mil euros de gestión, cincuenta y seis mil, no estuvo nada mal, sobre veintiocho millones de euros, no estuvo nada mal. Así que, ya les digo, lo siento, señor Fernández, creo que, y es mi opinión, que se podría haber trabajado un poquito más y mejor. Estoy de acuerdo en que el tiempo es escaso, como todos hemos dicho, pero unas enmiendas al presupuesto son unas enmiendas al presupuesto. No es presentar unas sugerencias, unas propuestas, tal y como ustedes lo han hecho. Ya digo que entiendo que el tiempo es breve. Todos hemos tenido muy poco tiempo cuando hemos estado sentados en la otra parte, pero yo creo que un poquito más de rigor también, de alguna manera, dignifica su trabajo y su posición. Entiendo que habrá habido cuestiones que les haya debido actuar así, pero yo creo que no aporta tampoco gran cosa a la situación de lo que es el funcionamiento municipal y la corporación. Y, señor Arredos, también entiendo que requiere tiempo, requiere tiempo, evidentemente, el poder coger el funcionamiento de un presupuesto, de una institución como el ayuntamiento, que aunque es pequeña, tiene mucha complejidad. Y estoy seguro que en próximos presupuestos será más fácil, probablemente, entender algunas cuestiones o incluso aportar algunos temas que puedan ser, evidentemente, de importancia para los ciudadanos. Pero, en cualquier caso, y que eso quede claro y que lo que todos los tenemos o lo debemos tener así, intentamos elaborar el mejor presupuesto posible para esta ciudad, con un escaso margen de maniobra, con un escaso margen de maniobra. Y, como digo, pues intentando que este presupuesto sirva, evidentemente, para mejorar la ciudad, para seguir avanzando y para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Lograrlo o no, ese es el objetivo. La intención está clara. Y reitero nuevamente el agradecimiento a todos los grupos políticos, especialmente por el tono hemos estado por todo el mundo, que no es lo habitual, no es lo habitual en otras administraciones o en otras corporaciones. Tenemos alguna cerca por ahí que se están pegando todos los días y eso no es nada gratificante ni ejemplarizante para nadie. Sin embargo, yo creo que esto es una muestra de cómo hay que actuar y funcionar. Puedes estar de acuerdo, puedes no estarlo, pero siempre el respeto a la educación y la corrección creo que se ha mantenido y es de agradecer. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Y pasamos ya a la votación de la aprobación del presupuesto inicial. ¿Votos a favor de la propuesta de presupuesto? ¿Votos en contra? Muchísimas gracias. Pues se aprueba con 16 votos a favor y 10 votos en contra. Muchísimas gracias a todos. Y pasamos al siguiente punto, que es el…, ya me perdí con el orden del 16. Punto 16, la secretaria. El punto 16 es la propuesta de modificación de la ordenanza no tributaria reguladora de las tarifas por la prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y demás servicios y actividades complementarias prestados en el municipio de León. Aprobación inicial. Este tema se ha dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior, en una reunión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre del 23. En el primer punto, que creo que puede considerarse que se mantiene, es aprobar la revisión de precios del contrato de gestión del servicio público, que en régimen de concesión gestiona la sociedad mixta Aguas de León, consistente en la prestación de estos servicios que he dicho, solicitada, la revisión de precios solicitada por la sociedad mixta, mediante escrito de 19 de septiembre. Pero el señor Canuria me ha hecho llegar, antes de la sesión plenaria, una enmienda a este dictamen. Si quiere, paso a exponer yo. La enmienda que presenta el Grupo Municipal Socialista al dictamen de esta comisión es la siguiente. Una vez formulado el dictamen sobre la modificación de la ordenanza no tributaria reguladora de la tarifa, he dicho por no repetirlo, aprobada por la Comisión Informativa de Hacienda del 23 del 11 del 23, que propone una subida del 13,36% y valorando los actuales momentos de crisis económica, aumento de todos los costes, niveles de desempleo, inflación y dando prioridad a las políticas que ayuden a las familias, comerciantes y vecinos y vecinas de León, a tenor de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Se formula este escrito con carácter previo al debate de este punto del orden del día, que es el siguiente. La enmienda sería modificar la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios, a los que he hecho referencia, aprobándose una actualización de las tarifas para el 24 con el incremento del 8% sobre los actuales, adjuntándose con el presente escrito copia del cuadro de las tarifas que resultarían de aplicar este porcentaje. En segundo lugar, dar traslado al Consejo de Administración de la Sociedad Mixta de Aguas para la actualización y propuesta de la forma de compensación de este ayuntamiento del 5,36% restante. Y luego, bueno, hay que someter a votación, en primer lugar, la enmienda. Si la enmienda saliera adelante, pues el dictamen quedaría enmendado de esta forma y habría que tener en cuenta también que hay que someterlo a información pública, como todas las ordenanzas municipales. Bueno, como bien ha dicho la señora secretaria, en primer lugar, hay que aprobar o no la propuesta de enmienda que realiza el Grupo Socialista o el dictamen para, posteriormente, pasar al punto ya en cuanto al debate y votación. Entonces, en primer lugar, ¿se aprueba la enmienda al dictamen? ¿Axtener? Bien. ¿A favor? En contra. Bueno, pues, bueno, vamos. Ah, ¿en contra? Ah, entendía abstención, entendía abstención, entendía abstención. Bueno, pues vamos a votarlo para levantar las manos y ya está, que así es más fácil. En contra de la enmienda, 10 votos, 10 votos. Y a favor de la enmienda, Unión del Pueblo Obronés y Partido Socialista, 16 votos. Por lo tanto, se acepta la enmienda y el debate ya se realiza sobre la propia enmienda. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Por lo tanto, tiene la palabra el señor Canuria. Buenas tardes. Señor alcalde, traemos hoy lo que corresponde a uno de los contratos de los servicios que presta el Ayuntamiento de León, como lo hacemos en otros muchísimos órganos en relación con las actualizaciones que las propias, la propia fijación contractual de esos pliegos, pues nos indican que tenemos que hacer con los informes económicos correspondientes y que, evidentemente, efectivamente, como se ha indicado al principio, pues inicialmente venía con un 13,36% de propuesta de aumento, lo que ha sido modificado con la enmienda que hemos aprobado. Por eso, entonces, lo que me parece que es importante es que los ciudadanos sepan, a través de esta intervención y en el futuro, lo que va a suponer esta actualización de las tarifas. Lo primero que me gustaría señalar a todo el mundo es que el propio pliego de prescripciones particulares y el contrato señala que es la tarifa la que tiene que soportar el coste del servicio. En definitiva, este precepto es el que obliga a que realicemos estas actualizaciones, porque debemos de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato que mantenemos para la prestación del servicio de aguas. Si no fuera así, lo que ha señalado el informe es que, de mantener las tarifas actuales que tenemos y con los actuales niveles de inflación, etcétera, pues lo que correspondería de déficit para el servicio de aguas, para el servicio para la tarifa, lo que no se cubriría con las tarifas sería más allá de casi un millón y pico de euros, un millón ciento y pico mil euros. La fórmula prevista en el propio pliego señala que no se podrá hacer una actualización de las tarifas más allá del IPC más un punto y el apreciado por el periodo ha sido de 13,36%. La soliditud final es una actualización de la tarifa, teniendo en cuenta las circunstancias que efectivamente pueden llegar a ser gravosas para los ciudadanos, para las familias leonesas, de un 8%. Y esto es importante, lo que esto significa para la familia media leonesa es un aumento de 0,31 céntimos al mes en la tarifa de una vivienda normal que consuma 20 metros cúbicos. 48 céntimos para una vivienda que lo haga por 35 metros cúbicos y para cualquier empresario, para cualquier comercio, el aumento de la tarifa es de 1,34 céntimos al mes. Eso es lo que la propuesta que hoy traemos importa para los ciudadanos. 0,31 céntimos al mes para la mayoría de las familias y domicilios de nuestra ciudad. 0,31 céntimos al mes. 31 céntimos. Ah, perdón. 31 céntimos al mes. 31 céntimos es... Me pasa como el señor Sendino, yo soy de letras y está bien que haya sido corregido. 31 céntimos al mes es lo que le sube a la familia leonesas la propuesta que hoy nosotros traemos. Hay dos detalles más, antes de finalizar mi intervención, que me gustaría que quedase en claro. Tenemos una de las aguas de mayor calidad de España y más aún, la más barata incluso con la subida que se pretende, incluso con la que se pretendía con los informes económicos aportados por los técnicos municipales. Y lo que estamos haciendo no es más que un ejercicio de responsabilidad que además el PSOE siempre ha tenido, no solamente con este servicio, sino con aquellos aumentos y actualizaciones que se han tenido que hacer incluso cuando estábamos en los periodos de oposición, porque nosotros siempre hemos apoyado el cumplimiento de las cláusulas contractuales, aquello a lo que el ayuntamiento está obligado y el ayuntamiento está obligado a cumplir un contrato que dice que la tarifa tiene que costear el coste del servicio. Definitivamente, por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones municipales, un aumento de la tarifa del agua de 0,31 céntimos al mes para las familias leonesas medias, ese es el objetivo y la propuesta que hoy el Partido Socialista pone encima de la mesa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Canuria. Tiene la palabra el señor Frade. Muchas gracias, señor alcalde. Usted hace un momento hablaba de seriedad y responsabilidad. Me gustaría preguntarle al señor Canuria de dónde saca el 8%. Si estamos hablando de responsabilidad, parece que estábamos en un mercado. Ni el 13,36 ni lo que nosotros vamos a proponer. Bueno, ni para ti ni para mí, el 8%. Es decir, ¿qué criterio estadístico se ha utilizado? No lo sabemos. Pedimos seriedad. No obstante, es necesario explicar por qué hoy estamos debatiendo esta modificación de la ordenanza. Lo hacemos porque el equipo de gobierno actual, el mismo que el anterior mandato, se negó a actualizar la tarifa por motivos electorales. Había elecciones en mayo. Esto se llama dejación de funciones. Se llama priorizar los intereses del partido a los de la ciudadanía. Es una subida en bustera, porque en el año 2021 y 2022 la inflación estaba cercana al 11% y el alcalde socialista de León promovió que no se subiera la tarifa, porque estábamos en elecciones. Y ahora, una vez que ha resultado reelegido, pretende aplicar una subida este año y la del año pasado, que ocultó por motivos electorales, es decir, proponía una subida que es a lo que veníamos hoy del 13,36%. O, sorpresa, que ya lo sabíamos más o menos, que se iba a quedar en el 8%. ¿Sabe lo que supone eso para los ciudadanos? Pagar 340.000 euros más de lo que nosotros proponemos. Si a esto le añadimos que la OPL entró en la comisión diciendo lo que decía su portavoz, pero con la boca pequeña, que iban a votar en contra, en ese momento el PSOE entró en colapso y dijo no puede ser. Y entonces la OPL se asciene. Y hemos llegado a este debate porque la OPL ha permitido que lleguemos a una subida superior a lo que establece el IPC. Todos estamos de acuerdo que existe un impuesto que nos hace más pobres, como es el IPC. Esto nos lleva a considerar que esta subida es insolidaria, insolidaria con las familias renesas, que peor lo están pasando. Y usted, señor Canuria, lo argumentaba muy bien. ¿Por qué lo bajaban al 8%? Pues aplíquelo. Según los datos estadísticos del INE, el IPC entre julio del 2022 y julio del 2023, meses que se utilizan para este cálculo, ha sido del 2,32%. Si además aplicamos el punto porcentual que permite el pliego de condiciones, estaría en torno a un 3,32%, que es lo que promueve y apoya el Partido Popular. Debemos recordar que el pliego de condiciones de adjudicación fue aprobado en el mandato 2007-2011 con un gobierno del PSOE y de la OPL. Y en el pliego se recoge que la tarifa, repito, recoge, no podrá subir por encima del IPC más un punto en casos excepcionales. Es el tope. Consideramos que es una cifra más que asumible y más justa para los leoneses, porque deja en poder de los leoneses, en este caso, 700.000 euros. El ejercicio presupuestario, como ya se ha dicho en el debate anterior de presupuestos, se cierra con un remanente líquido de 36 millones de euros. Por lo que el Partido Popular considera que es mejor que el dinero esté en manos de los leoneses porque lo gestiona mejor que el actual equipo de gobierno. Es por lo que le pedimos al PSOE y, sobre todo, a la OPL, que tanto dice preocuparse por los intereses de los leoneses que sean consecuentes y coherentes y no aprueben este tarifazo que nos pretende imponer el Gobierno socialista. Es por lo que el Partido Popular votará en contra y propone una subida de lo que establece el pliego de condiciones, el 3,32%. Muchas gracias, señor Flade. Tiene la palabra el señor López Endino. Disculpe, señor López Endino. ¿Tiene la palabra? Está ascendido. Es que no lo ven. Con la venida del señor alcalde, desde el Grupo Municipal de UPL nos opusimos inicial y frontalmente a la subida pretendida por el equipo de gobierno del Partido Socialista del 13% en el incremento del 13,3%. Y nos opusimos a ello porque consideramos que existe una falacia en cuanto al cálculo que hacía el equipo de gobierno. Y así se lo manifestamos en retiradas ocasiones. Entonces, efectivamente, llegamos a la comisión y nuestro voto iba a ser negativo en ese trece y pico por ciento. Pero lo mismo que hay una falacia por parte del equipo de gobierno, también hay una falacia por parte del Partido Popular. Y vamos a explicarlo un poco. El pliego de condiciones que hay que cumplir, ahí está, y no queda más remedio que contractualmente cumplirlo, pero efectivamente habla de que hay que aplicar una subida interanual del IPC. Como quiera que no se ha subido durante dos años, no le asiste la razón al Partido Popular cuando pretende que solamente se aplique el IPC de un único año. Si no se ha aplicado la subida en dos años, habrá que sumar esos IPCs. Pero, donde está el error del Partido Socialista es que, cuando se habla de la subida del IPC, se está refiriendo a la subida que afecta a la sociedad mixta de aguas. Y tenemos que recordar que, precisamente, el año donde la subida del IPC fue superior, estamos hablando en torno a un once por ciento, esa subida del IPC vino motivado fundamentalmente por dos partidas importantes, como eran la alimentación y la energía. Desde luego, una de ellas no le afecta en absoluto a la sociedad mixta, como es la alimentación, y la segunda de las partidas le afecta tangencialmente, no en su totalidad. De tal manera que, por nuestra parte, considerábamos que la subida del 13 por ciento no era la adecuada en cumplimiento, precisamente, de ese pliego y de ese contrato que obliga al propio ayuntamiento y considerábamos más razonable que fuese del ocho o por debajo del ocho. Estaríamos de acuerdo en una subida inferior a eso. Y, por esa razón, ya anunciamos nuestra abstención en este punto, con la subida del ocho por ciento. Y, claro, no se nos puede decir que es que hay que complementar por parte del presupuesto municipal, hay que complementar aquello que no se va a recaudar como consecuencia de no aplicar el IPC de los dos años. Pues ya digo que es que hay una falacia en cuanto a esa aplicación del IPC. Pero eso no se puede trasladar a los ciudadanos, no se puede pretender una subida de ese 13 por ciento. Lo mismo, y vamos a poner como ejemplo claro y clarificador de la situación, que tenemos en otro servicio esencial, como es la de los autobuses. Los autobuses de la ciudad suponen un déficit muy importante también en el presupuesto municipal, efectivamente. Pero si aplicásemos la misma teoría de trasladar a los ciudadanos la efectiva subida del IPC y la subida de los costes, nos encontraríamos con que el billete del autobús costaría, vamos a poner, 10 euros cada billete, en la realidad del coste del servicio. Y, sin embargo, eso no se hace. El agua también es otro elemento esencial de los ciudadanos. Luego, por tanto, por esa razón, pero teniendo en cuenta que hay que cumplir ese pliego de condiciones, y ha habido dos años que no se ha subido, admitimos esa subida absteniéndonos en la votación, precisamente en ese 8 por ciento. ¿Y por qué la abstención y no el voto a favor? Pues, precisamente, porque estaríamos y seríamos más favorables a que esa subida fuese incluso inferior en su porcentaje. Aunque el ayuntamiento, insisto, tuviera que asumir ese déficit tarifario y, en definitiva, tuviera que asumir el que tuviera que complementar para cumplir con ese equilibrio financiero de la propia sociedad mixta de aguas. Por todo ello, agradecemos que el equipo de gobierno haya decidido esa rebaja al 8 por ciento, acogiendo, precisamente, lo que es el criterio de unión del pueblo de ONES, de que no se puede incrementar a los ciudadanos esa tarifa conforme ese IPC interanual, que no se corresponde, como antes decía, no se corresponde con la realidad de lo que le afecta a la sociedad mixta de aguas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor López-Sendino. Tiene la palabra la señora Herreros. Señor alcalde, veníamos a decir que la subida de las tarifas que se propone nos resulta escandalosa, un poco menos escandalosa, a raíz de esta enmienda que se plantea con una reducción del 13 al 8 por ciento. Preguntamos en la comisión, precisamente por esta subida, que nos parece tan elevada, que el por qué no se habían subido esas tarifas en un periodo de dos años. Y se nos dijo que se había paralizado esa subida a vida cuenta de la situación que estaban atravesando los leoneses. Y resulta que, sorprendentemente, se nos viene a decir aquí que lo que se van a subir son 31 céntimos. No entendemos el argumento que se nos expuso en la comisión. Otro argumento que queremos poner de manifiesto es que, si se puede retorcer el contrato para paralizar una subida de dos años del IPC respecto de lo acordado en el mismo, también se podría moderar un poco esa subida que se viene a proponer ahora, por ejemplo, en los términos planteados por el PP, lo que vendría a tranquilizar un poco a los vecinos, que están un poco alarmados por esta subida que estamos o que se va probablemente a acordar en este pleno. Queremos enlazar, además, este tema de la subida de la tarifa con la propuesta que se hizo también en esa comisión de la que estamos hablando, con la propuesta que se aprobó, además, de acordar una compensación económica a la sociedad mixta de Aguas de León de 400.000 euros, que se justifica con un informe bastante poco riguroso del señor técnico del servicio de aguas, que atribuía la necesidad de esa compensación, que nosotros llamamos propina, al aumento de los costes que había sufrido la sociedad debido al aumento de precios, debido a la guerra de Ucrania. Muy riguroso, la verdad. Le faltó la reta y la de la pandemia y la del volcán. Cuando protestamos o manifestamos nuestra disconformidad con este argumento, se nos dijo que era un tema de justicia y de solidaridad, porque, si no se suben las tarifas, anualmente habría que aprobar una compensación de este tipo, precisamente por el hecho de no subir las tarifas y para compensar por esa no subida de tarifas a la sociedad mixta de Aguas de León. Y que lo adecuado es que el agua la paguen los usuarios. Nos preguntamos, entonces, ¿qué vecinos de León no son usuarios del agua? Porque nosotros creemos que todos los vecinos de León son usuarios del agua. Y traigo al hilo de esta argumentación lo que acaba de decir el señor Sendino respecto del transporte, que es un servicio necesario, pero que es deficitario. Y, al contrario que el servicio de agua, el servicio de transporte no es utilizado por todos los leoneses. En conclusión, que nuestro voto va a ser contrario a la subida del 8 % y vamos a terminar afirmando que esto nos parece un atraco. Muchas gracias, señor Arreros. Hacemos un segundo, otro intervención. Es breve, por favor. Y tiene la palabra el señor Canuria. Con la venia, señor alcalde. Pues, para contestar muy brevemente a las cuestiones que me han planteado mis compañeros de corporación, ¿no? Cuando señala el señor Frale de dónde sale, pues, mire, la cifra que ha sido propuesta por los servicios técnicos sale precisamente de las posibilidades que tenemos de recuperar lo que falta a través de otras medidas que puede tomar el Consejo de Administración, que por eso se le traslada al Consejo de Administración, para que haga esa propuesta. En todo caso, ahí están esas posibilidades y las iremos viendo cuando el Consejo de Administración nos diga cómo podremos compensar este 5-36 %. Pero es que me hace… me parece que es importante señalar que, bueno, pues, si yo soy embustero… Para empezar, a mí no me gustaría que aquí cayéramos en los insultos, ¿no? Pero, bueno, si yo soy embustero, pues, señor Frale, usted también lo es un poco conmigo, porque somos todos corresponsables del mandato. Todos los concejales que estuvimos en el mandato anterior somos absolutamente corresponsables de precisamente lo que usted me ha acusado. O sea, todas las decisiones que se tomaron con la no actualización del servicio, de la tarifa del agua en el mandato pasado, fueron tomadas precisamente, teniendo en cuenta aquellas circunstancias en las que vivíamos, aquella pandemia, aquella guerra y todo lo que supuso después. Parece que ahora podemos recuperar el resuello, desde el punto de vista económico, para todos los aspectos de nuestra sociedad. Pero, concretamente, las que se tomaron en el mandato pasado, donde usted estaba también sentado en ese mismo sitio, en ese mismo sillón, se tomaron por todos los responsables municipales. En cuanto a las cuestiones planteadas por el señor Sendino, solo quiero comentarle una cuestión. No hay ninguna falacia, hay informes técnicos. Hay informes de los técnicos municipales que señalan cuál es el IPC que tenemos que aplicar. Yo no he venido diciendo que nadie del equipo de gobierno ha venido aquí con el IPC de alimentación o el IPC de energía. No, se han aplicado el mismo IPC que se lleva aplicando, el mismo cuadro del INE que se lleva aplicando desde que el contrato ha comenzado. Y ya para finalizar. Miren, si en política empleamos la exageración, la gente no nos va a creer a nadie. Pues señalar que es escandaloso que la tarifa del agua en León vaya a subir 31 céntimos al mes es escandaloso, es un atraco. Pues mire, son exageraciones que lo único que hacen es que los ciudadanos no nos crean. Decir que es 31 céntimos al mes subir el recibo del agua de la familia media lonesa, oiga, vamos a hablar de la que tiene cinco miembros. Bueno, pues de los que gastan 30 centímetros cúbicos, 35 metros cúbicos, 48 céntimos al mes, que eso es escandaloso, es exagerar. Es, en el fondo, hacer que los ciudadanos dejen de creer en nosotros porque no escuchan que digamos cosas sensatas y que se digamos cosas adecuadas a la realidad. En definitiva, yo creo que eso es lo que debería de quedar. Los ciudadanos deben de saber que hemos tomado decisión en este pleno municipal hoy para que la tarifa del agua, para poder acomodarse a lo que nuestras obligaciones nos indican, lo que dice el pliego que tenemos que hacer, acomodar el coste del servicio a la tarifa que ponemos a los abonados, van a subir 31 céntimos al mes o 50 o 48 céntimos al mes para una familia mucho más numerosa. Eso es lo que realmente importa a los ciudadanos y eso es lo que nos deberíamos de quedar. No exageremos, por favor, porque si no perdemos la creibilidad todos. Muchas gracias, señor Canuria. Tiene la palabra el señor Frade. Muchas gracias, señor alcalde. Primero, señor Sendino, el aplicar el IPC como se aplica es como siempre se ha hecho y pone el pliego de condiciones. No obstante, también le recomiendo que lea el pliego de condiciones por lo que le voy a contar a partir de ahora. Esto que actualmente estamos debatiendo no es nuevo. Ya en mayo del 2010, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León y algunos de los miembros que componen al actual equipo de gobierno ya estaban allí, aprobó el incremento de la tarifa de este servicio porque también había elecciones municipales en el 2011. Y por ese motivo, la Sociedad Mixta de Aguas de León recibe anualmente una cuantía de 145.484,85 euros, que en aquel momento podría ser una cifra importante, pero es que en la comisión pasada hemos aprobado una cantidad por la compensación respecto al año pasado del en torno a 400.000 euros. La subida del IPC es el máximo que permite el pliego de condiciones. Repito, máximo, no es mínimo. Si se sube un punto, como nosotros proponemos, en un plazo de siete años se ha recuperado lo que no se ha pagado en el ejercicio pasado. Pero para eso se tiene que trabajar un poco más y lo más fácil es subir al 13,36% o ahora al 8%. Repito, sin un criterio técnico que lo permita. Además, el informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de León, que aconsejo lean todos, dice textualmente la modificación propuesta garantiza que el canon concesional, tanto en la parte fija como en la parte variable, así como los posibles dividendos futuros, se mantenga e incrementen, contribuyendo con ello al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Si bien los importes de la entidad local percibe, dada su cuantía, nunca pondrían en riesgo por sí mismo el cumplimiento de este principio de estabilidad presupuestaria, aun en el caso de que tal modificación no se aprobase. ¿Sabe lo que supone el incremento que ustedes plantean al presupuesto del Ayuntamiento de León? Pues mira, a los leoneses les cuesta 340.000 euros. Respecto al presupuesto que acabamos de aprobar, 0,2435%. Miren a ver si lo que estamos diciendo es algún tipo de barbaridad. Por ello, debemos recordar que es una medida innecesaria, porque el Ayuntamiento, en esta subida, tiene ingresos suficientes y la sociedad para dar un buen servicio y totalmente de acuerdo con usted, señor Canuria, la mejor agua que existe en España. Nuestra propuesta y proposición es la única coherente con lo decidido el año pasado, con lo que establecen el pliego de condiciones y, lo más importante, leal con los ciudadanos, por lo que les invitamos al resto de los grupos se adhieran a nuestra propuesta de una subida del 3,32%. Gracias. Muchas gracias, señor Frade. Tiene la palabra el señor López Andino. Con lo menos, señor alcalde. Hombre, señor Frade, lo que no puedo hacer es leer torticeramente el pliego de condiciones. Quiero decir, porque el pliego de condiciones claramente establece que hay que subir anualmente conforme el IPCI interanual. Eso es lo que dice el pliego de condiciones. El que un año no se haya subido esa tasa no se haya subido a los ciudadanos no significa que no haya que subirla cuando se produce la siguiente subida en la subida de los dos años que no se ha producido la subida. Es decir, que hay que leerse también el pliego de condiciones y entender lo que es la interpretación del pliego de condiciones. Otra cuestión muy diferente es el argumento que hemos dado para impedir que la subida sea de ese 13,3% que se pretendía por parte del equipo de gobierno. Y entendemos que, como decimos, hay que aplicar esa subida porque hemos de decirlo así de claro. Los ciudadanos lo que quieren es que cuando se abre el grifo salga el agua. Y eso supone unos costes, supone unas obras que hay que ejecutar, supone un mantenimiento que, en definitiva, lamentablemente todos tenemos que pagarlo. Lo mismo que pagamos otros muchos servicios que tenemos en este ayuntamiento. Y, por tanto, en este caso, la subida que se plantea ahora del 8% gracias a la oposición de Unión del Pueblo de Onés es más acorde con la realidad que la pretendida precisamente por el Partido Popular que no atiende a esa razón. Es decir, está hablando de un 3,32%, pero solamente de la subida del último año. ¿Y qué hacemos del año anterior? Se pierde. Es lo que parece que pretenden que se pierda. Ojo, que no digamos que estemos de acuerdo con el pliego de condiciones en la situación en la que está, o que igual habría que plantearse una municipalización de este servicio cuando finalice el periodo contractual. Estas son otras cuestiones completamente diferentes. Pero lo que sí que hay que hacer es cumplir con el pliego de condiciones. Y lo que hay que cumplir es con una subida que, mal que no nos guste, porque, evidentemente, cualquier tipo de subida no nos gusta a nadie, pero es lo que está establecido en el pliego de condiciones que cumplir. Ya digo, insisto, nos gustaría que, efectivamente, fuese por un importe inferior, por supuesto, pero que también hay que tener en cuenta el cumplimiento de ese pliego de condiciones y el cumplimiento de la legalidad vigente, que es lo que pretenden ustedes no cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidentino. Bueno, pues, previamente a la votación, como veo de reflexión, decirle, señor Flade, que no hubo o no fue una acción de una subida de la tasa de agua por una cuestión electoral. Pues fue una cuestión electoral, también fue la suya, porque ustedes apoyaron la no subida y ustedes apoyaron la no subida. Lo apoyó todo el mundo. No fue una decisión del alcalde y se justificó claramente en la situación post-pandemia, en la guerra, en un montón de cuestiones. No fue una situación electoral, una situación de acuerdo de todos. Y fue así tanto que cuando hubo que votar aquí en el Pleno la aprobación de una aportación extraordinaria para los presidentes de Aguas, todo el mundo votó a favor y nadie dijo nada, porque había sido una cuestión consensuada por todos los grupos políticos. Entonces, no sé usted qué viene contando ahora de que si yo no la subí por las elecciones. ¿Y usted por qué no la subió? ¿Por qué no la subió usted? No, no, porque usted, pero usted podría haber dicho algo, pero cayó la boca. Cayó la boca porque dijo anda, mira que si dicen que el agua la subí yo. Seamos un poco más serios y más rigurosos porque este, desde luego, no es el camino, no es el camino. Y antes de votar, si me gustaría, si me interventó, pedirle una cuestión. ¿Podría muy brevemente explicar qué es el remanente de tesorería? Porque parece que la gente no sabe lo que es el remanente de tesorería. ¿Se utiliza para gasto corriente, se utiliza para pagar? ¿Qué es el remanente de tesorería? Señor, me disculpas por el despiste con la hora. La pregunta que me va a hacer el señor alcalde es fácil. El remanente de tesorería representa el ahorro acumulado de la ejecución de los sacrificios cerrados. Durante los años 20-23, con la suspensión de reglas fiscales, se nos permitió utilizar el remanente de tesorería para gasto corriente con la finalización de este periodo de suspensión de reglas fiscales. El remanente únicamente se va a poder utilizar, como ocurría antes del año 20, para inversiones financieramente sostenibles. Inversiones financieramente sostenibles. Es decir, uno, no se puede destinar al gasto corriente y dos, tiene que ser para un tipo de inversiones que no generen nuevo gasto del capítulo 1 o capítulo 2, que son los que se denominan financieramente sostenibles. Muchas gracias. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, aprueba con 11 votos a favor, 10 votos en contra y 5 abstenciones. 11 a favor, 10 en contra y 5 abstenciones. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 18. ¿17? Ah, 17, perdón. Perdón. Te dejo sin señal. La presidencia, sobre determinación de cargos de la corporación en régimen de dedicación exclusiva. En concreto, es el otorgamiento a doña María de las Mercedes Escudero Pérez. Ha sido dictaminado por la Comisión de Hacienda y Régimen Interior el día 23 de noviembre del 23. Y la propuesta es la aplicación del régimen retributivo de dedicación exclusiva al desempeño del cargo por parte de doña María de las Mercedes Escudero Pérez, concejala del Grupo Municipal Socialista, que será efectiva a partir del día 5 de diciembre del 23 en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el resto de los concejales de la corporación, excluido el alcalde presidente, a quienes se les ha reconocido con anterioridad ese régimen de dedicación según el acuerdo adoptado por el Pleno el día 24 de julio de este año. La retribución del cargo de concejala en régimen de dedicación exclusiva se abonará en 14 mensualidades estimadas en 3.424,78 euros brutos. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pues pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la propuesta? Se habla por unanimidad. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pasamos al punto 18. El punto 18 es una proposición que presenta el Grupo Municipal de Popular para que se cree una red de atención a mayores en situación de riesgo en soledad no deseada. La propuesta de acuerdo que contiene, valga la redundancia, esta propuesta es solicitar al Pleno que se ponga en marcha una red de atención a mayores a la cual se adhieran las entidades, asociaciones y administraciones públicas y privadas con el objeto de poner en marcha proyectos conjuntos para detectar y prevenir situaciones de riesgo en la soledad no deseada de estas personas. Muchas gracias, señora secretaria. El Partido Popular como proponente de la propuesta tiene la palabra. Señora Villán. Bueno, está. Ah, vale. Ahora, con la venida, señor alcalde. De dos, es sabido que los vínculos sociales cada vez son más precarios y esto provoca aislamiento sobre todo en las personas de más edad. Tenemos en la población en León tenemos más del 63,93% de personas de más de 60 años. Desde el Grupo Popular creemos que los programas que hay en marcha no son suficientes. Más allá de brigadas de seguimiento por parte de la policía local en tiempos de pandemia no desconocemos que haya ningún programa específico en marcha del calado de programas como Cuidándote o Salamanca Acompaña o Voy Contigo en ciudades como Valladolid, Segovia y Salamanca. Por ejemplo en la Universidad de Burgos para que los mayores compartan piso con estudiantes o Voy Contigo en Segovia para personas que tengan dificultad para desenvolverse en el ámbito sanitario. Creemos que es necesario un trabajo conjunto de todas las administraciones públicas privadas y asociaciones y profesionales para poder poner en marcha programas como los anteriormente citados a través de acciones conjuntas consesuadas y estableciendo criterios como líneas estratégicas objetivos y medidas para la detección de prevención de la exclusión social de las personas mayores. Es por eso que desde el Grupo Popular solicitamos a este Pleno poner en marcha una red de atención a personas mayores a la cual se adhieran entidades, asociaciones y administraciones públicas y privadas con el objetivo de poner en marcha proyectos conjuntos para detectar y prevenir situaciones de riesgo de soledad no deseada. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias señora Robles turno de palabra y la palabra la señora González Fernández. Quiero dar las gracias al Grupo Popular por su propuesta que desde luego abunda en los trabajos que desde el año 2021 estamos llevando a cabo desde la Concejalía de Mayores. Hace dos años que pusimos en marcha un proyecto específico de abordaje y atención a la soledad no deseada en colaboración con la Universidad de León y las entidades asistenciales que ya son más de 20 las que están colaborando. Estamos trabajando con datos correctos ya que fue en enero de 2022 cuando dimos el primer paso encargando a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad un informe concreto y correcto. Así de treinta y tres mil seiscientas personas mayores de sesenta y cinco años residentes en nuestra ciudad viven solas pero solo la mitad son usuarias de nuestros servicios sociales. Más de la mitad son mayores de ochenta años lo que agrava los problemas de salud, movilidad y entorno familiar y social. A quienes requiere nuestra ayuda sobre todo a los no usuarios a aquellas personas que nunca nos han conectado dirigimos nuestros primeros esfuerzos. Nuestro proyecto continuó con la colaboración de las administraciones, entidades y asociaciones para facilitar la recogida de datos y monitorizar los programas ya en marcha. En junio pasado se remitieron las fichas de trabajo a todas las entidades que eran ya más de una veintena con las que estamos trabajando en dos comisiones. La Comisión de Prevención, Sensibilización, Participación y Voluntariado y la de Atención y Cuidados Personales. Asimismo, nuestros técnicos de mayores y bienestar social, como saben, participan en la guía de actuación ante situaciones de soledad no deseada que está elaborando la Gerencia de Servicios Sociales. Yo creo que lo importante, dado el número de personas mayores que residen en nuestra ciudad en soledad, un número que va en aumento cada año, sería necesario que la Junta de Castilla y León incrementara las partidas que desde el acuerdo marco de Servicios Sociales se destinan a asistencia, así como incrementar los servicios médicos vinculados a la detección precoz de patologías vinculadas al envejecimiento y dotar a los centros de más medios y personal para poder abordar con garantías y prontitud todos los problemas asociados a la edad. Como verán, ya estamos trabajando en ello, con atención específica a las personas que acuden a nuestros centros solas, en la captación de nuevos usuarios y en la proyección de iniciativas. Por ello, agradeciendo la propuesta, sean conscientes de que la red ya está en marcha desde hace dos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Tiene la palabra el señor López-Sendino. Por favor. Gracias. Con la venida de su señoría, perdón, con la venida de su señor alcalde, para mostrar nuestro total apoyo a la moción planteada por el Partido Popular y, desde luego, esperemos que esto redunde en que el equipo de gobierno del Partido Socialista aumente las medidas que se están solicitando precisamente en la moción planteada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López-Sendino. Señora Robles. Con la venida, señor alcalde, agradecer a todos los grupos el apoyo y también decirle a la concejala que si está en marcha no teníamos conocimiento en esta extensión y, desde luego, colaboraremos de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias, señora Robles. Y pasamos a la votación de la propuesta del Partido Popular. Votos a favor de la misma. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al punto número 19. Es la dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas que han estado a disposición de todos los miembros corporativos dictados desde el 26 de abril del 23 hasta la fecha de la convocatoria de esta sesión plenaria. Muchas gracias, señora secretaria. Y pasamos al punto número 20. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Mi ruego es sobre una práctica que he venido observando durante la celebración de los últimos plenos en el que en el debate de algunos puntos después del debate de los diferentes grupos municipales usted toma la palabra no para hacer observaciones o aportaciones sobre las cuestiones que se debaten sino fundamentalmente para hacer una crítica para hacer una crítica a los comentarios o las aportaciones que hacen de los distintos grupos municipales y yo no pongo en cuestión ni en duda la legalidad de esa práctica pero sí que considero que es una mala praxis democrática. Si usted realiza intervenciones para criticar los comentarios de otros grupos municipales sí que me gustaría que se abriera un nuevo turno para todos los portavoces para poder puntualizar matizar o llevarle la contraria en las observaciones que usted ha hecho porque en ese caso yo sí que le podría haber dicho que nosotros efectivamente el año pasado como grupo municipal aunque yo no estuviera tomamos la decisión de congelar la tarifa del agua por los motivos que usted ha expuesto sin embargo sin embargo si ya sea el ruego y no entre cuestiones sin embargo su ruego lo he entendido ¿no? Ese es el ruego sí pero sin embargo yo le quería puntualizar porque yo creo que si usted nos ha preguntado será de su interés mi respuesta que nosotros efectivamente que esa era la tuya darme la respuesta yo no le si le pregunto y quiero que me conteste voy a que me conteste no he dicho que me conteste y por lo tanto su ruego recogido su ruego se empieza de la pregunta pero se la soplan en nuestra respuesta bueno espero que retire esa palabra esa palabra ya sé que usted igual tiene un estilo diferente al mío es evidente pero creo que esa palabra de la sopla no sé que me la sopla se la soplará usted a mí yo no sé qué me dice sí, sí sabelo perfectamente lo que le digo le estoy diciendo que usted me hace un ruego me lo ha hecho y ya está punto me ha hecho el ruego ¿no? vale, bien ¿puedo seguir con el ruego? si es el ruego sí sí, bueno pues si hubiera tenido la oportunidad de hacer una ruego pero eso ya no es el ruego usted me ha creado una respuesta o algo usted me ruega que cuando finalice el punto que yo me abstenga de hacer comentarios críticos al punto finalizo el ruego lamentando que no pueda responder a sus preguntas efectivamente pues muchas gracias de todas maneras como usted bien sabe el ROF dice lo que dice respecto quién cierra los puntos de debate bien por eso pues ya está tiene la palabra doña Cecilia ahora se fuso el ROF por la venia y además el ruego es una cosa muy sencilla ruego empatía ustedes el equipo de gobierno seguro que son muy empáticos todos muchas veces en con él simpáticos lo damos ya por hecho pero en la empatía además vamos a enlazarla con el punto anterior de mi compañera Paloma está muy bien que haya una red de mayores en soledad y que controlemos el censo pero los que no acuden a los servicios sociales son los que no conocemos la semana pasada una de esas personas se ha pasado toda la semana encerrada en una cárcel que es su casa y es una señora de 84 años con una movilidad reducida no tiene por qué ser discapacitada yo entiendo que se pueden poner en el lugar de esta señora que son empáticos yo lo vivo día a día me pongo en su piel porque son muchos los problemas que tenemos si le pide al ayuntamiento su hijo que lo solicitó al servicio creo que al señor Canunia y atención al ciudadano en la calle Bilbao están en obras obras de Adif lo mismo que sean del ayuntamiento de Adif tendremos unas licencias que supervisar las obras también del ayuntamiento esta señora no ha podido salir de su casa evidentemente los que vivían en Algil y Carrasco en Alfoso Quinto San Agustín muchos de ellos tampoco han podido salir el ruego es que siempre se tenga por favor consideración en cualquier obra de este de este ayuntamiento en tomar las medidas necesarias para que las personas como medida reducida podamos acceder y podamos seguir ocupando como los demás toda la vía pública o si no se toman cuando nos lo ruegue alguien nos lo olvidan a la mayor celeridad y a la mayor urgencia se pueda tomar una solución rápida ¿de acuerdo? Muchas gracias me consta que por las empresas que realizan la ejecución de obras hay un esmero importante tanto por las empresas como por las asistencias técnicas y la dirección de obra cuando la lleva el ayuntamiento en todas esas cuestiones otra cosa es que a veces hay dificultades casi insalvables para poder solucionar ciertos problemas pero bueno le digo que me consta porque a mí se dirigen muchas personas evidentemente con este tema y me consta que se solucionen en gran parte yo no digo que se solucionen todas pero sin gran parte ¿puedo contestar? sí, contesten la mayoría de las veces no decimos nada y nos lo tragamos porque queremos ser fuertes queremos ir e intentar pasar por donde no se puede y no decimos nada a mí me está costando llegar de mi coche al ayuntamiento lo que no os imagináis porque con andar 10 metros ya no podemos más y el ayuntamiento de León está anulando a todas las personas con movilidad reducida les está anulando los sitios a los que acceder yo he estado año y medio sin conocer y sin ver cómo estaba el casco antiguo porque me cojo un taxi que me deje en el mismo sitio o no puedo acceder entonces son muchos problemas que hay que tener un poco más de empatía en las personas con movilidad reducida ¿vale? Muchas gracias Cecilia tiene la palabra la señora Fernández González Con la venida señora alcalde yo quería traer un ruego a este pleno con motivo de la reciente ubicación de una obra del escultor Carlos Álvarez Cuellas en la plaza de Guzmán para que de acuerdo con el escultor si fuera necesario se traslade la ubicación personalmente considero que estaría bien a la calle de Ordoño al principio de la calle de Ordoño ya que los visitantes que llegan efectivamente en la escultura de frente pero lo que ven a través de ella ya que tiene un círculo en el centro pues no deja de ser un comercio de la ciudad y estaría bien que a través de ella o bien se diera toda la calle de Ordoño con la catedral al fondo o bien se diera la plaza de Guzmán por lo tanto yo ruego que si es posible se le traslade al escultor y este este ruego y se ubique en un lugar que dé un poquito más de prestancia a la ciudad y a la escultura muchas gracias muchas gracias señora Fernández González ¿hay alguno más? Alfonso o señor Fuello con su venia mi pregunta una de ellas va en relación con el mercado del conde Luna para que si se puede saber cuál es el grado de realización de las obras y en qué motivos son los que han generado tanto retraso la otra pregunta es en relación con el centro demostrador de energías renovables que está ubicado aguas abajo del puente de los leones que parece que está o sea parece que está en un estado prácticamente de abandono no digo abandonado pero muy olvidado generando una serie de alrededor de sucias y tales si tiene pensado reactivarlo en el sentido educativo que para eso se creó o bien si se quiere hacer otra cosa con él pero como está actualmente la verdad es que no sirve absolutamente para nada me parece a mí y la última pregunta va en relación con la con la en relación con la ordenanza municipal reguladora de las terrazas la elaboración que lleva de las mismas que en qué punto está y si se puede si se puede indicarnos en qué punto está y cuánto tiempo calculan que se podrá terminar aplicando de día porque está causando como todos conocemos un importante problema de aparcamiento que se está desplazando del centro a los barrios aledaños cada día es más difícil aparcar y en ese tema era nada más lo que me interesa muchas gracias muchas gracias señor Fuyo había alguna otra pregunta pues pasamos a la respuesta a las preguntas del pleno anterior a la primera es una pregunta del señor López Sendino sobre publicación de ayudas de estudio que da respuesta señor Canuria en respuesta a la pregunta formulada por don Eduardo López Sendino sobre la publicación de las ayudas del estudio hay que comentarle que además de la publicación realizada en la sede del Ayuntamiento de León en el apartado del tablón de anuncios pues aparece también la instancia en el apartado de bienestar social en la misma sede electrónica dando cuenta de todas las cuestiones de todos los lugares donde se ha realizado la publicación que usted demandaba información el mes pasado como bien sabrán ustedes también la ordenanza y el extracto de la convocatoria se publicó en el boletín oficial de la provincia como establece la ley de bases del régimen local que hay que realizar una consulta pública sobre la propuesta del texto de la ordenanza en cumplimiento del artículo 133 de la ley 39 barra 2015 también igualmente se envió una nota de prensa a los medios de comunicación indicando la aprobación por la junta de gobierno local de la convocatoria de las ayudas al estudio por medio del pago de derechos de matrícula oficial de grado en la universidad de león y ciclos formativos de grado superior en centros de león como ustedes indicaron en su propuesta inicial esta información fue publicada por distintos medios de la provincia y cito pues la nueva crónica león noticias león 7 diario o diario de león entre otros de hecho de hecho la convocatoria sigue aún sigue aún recogida en la sede electrónica y si usted busca ayudas del estudio ayuntamiento de león el buscador le dirige directa y principalmente a esta primera opción a esta opción que le acabo de indicar muchas gracias otra pregunta de la señora González Fernández que responde también el señor Candia pregunta la llamada Teresa que sobre las negociaciones con Adif en la modificación del Prat las negociaciones para la modificación del plan regional de ámbito territorial están aún abiertas están ahora mismo actualizándose el informe realizado a solitud del señor concejal delegado de desarrollo urbano en relación con esta pregunta señala que consultado los antecedentes sobrantes en el área en el sub área en varias reuniones mantenidas con representantes de Adif se ha tratado la cuestión relativa a la modificación del plan regional de ámbito territorial para la planificación de la ordenación y ejecución de las actuaciones urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos ferroviarios en León San Andrés Onzonilla Vega de Infanzones y Santo Benia de la Valdoncina siendo especialmente relevante a estos efectos y sin perjuicio de autoridades reuniones la celebrada el 17 de mayo del 2022 a la que existieron representantes y personal del ayuntamiento del Eruz y del propio Adif en dicha reunión se analizaron las afectaciones de las obras del proyecto de integración del ferrocarril en León fase 1 a las determinaciones del plan y considerando necesario conocer y actualizar las previsiones existentes respecto a las nuevas infraestructuras y equipamientos ferroviarios que puedan afectar al área de planeamiento considerada y sus eventuales vinculaciones con las áreas de referencia limítrofes e igualmente ordenadas actualmente por el plan todo ello permitiría delimitar la superficie de los terrenos efectivamente liberados de usos ferroviarios sobre los que serán precisos proceder a una nueva ordenación en este momento tras el proceso electoral la investigación del nuevo gobierno la toma de posesión del nuevo ministro se está a la espera del nombramiento y toma de posesión de los nuevos representantes de Adif para inmediatamente retomar la negociación para su tranquilidad ayer hablé con el nuevo secretario de Estado y bueno le trasladé la situación y bueno esperemos que en cuanto todo empiece a agranarse un poco pues podamos mantener esas reuniones de avance en las materias de la modificación del Prat si me permite señor alcalde concluir en cuanto a la pregunta concreta si el proyecto si se mantendría el proyecto de la junta que hacía León la respuesta es sí la respuesta es sí había otra pregunta de doña Seila Fernández responde el señor Canuria doña Seila preguntaba sobre las instituciones en la escuela de música mire los profesores contratados al inicio del curso dejaron su puesto de trabajo de forma inesperada por excedencia voluntaria y se hizo imposible se hace imposible cubrir sus plazas de forma inminente no hay proceso que lo avale legalmente ya que es necesario incluirlas en la oferta de empleo público y realizar el determinado proceso selectivo desde las concesionalidades de personal y educación estamos buscando alternativas que posibiliten la contratación pero doña Seila los trámites administrativos son ineludibles y de momento de momento insalvables esperemos que podamos resolverlo de forma inmediata en el momento que tengamos la oferta de empleo público aprobada y la consideración presupuestaria y la última pregunta era una pregunta de señor del fuello responde el señor canuria en respuesta a la formulada por don elfonso mi primera obligación es aclarar que las cifras de asentismo laboral publicada recientemente incluyen como ausencia de trabajo aquellas derivadas de bajas por enfermedad de incapacidad transitoria que no pueden en ningún caso valorarse como muchas o pocas estas bajas están vinculadas no puede ser de otra manera a un proceso de salud y hemos de respetar sin valorar la coincidencia o no de varias en un periodo de tiempo como una medida necesaria ilegal de protección del empleado en una situación que afecta a su salud y es motivo de incapacidad la cual es siempre reconocida valorada y pautada por un facultativo médico la alta edad media de la plantilla o las condiciones laborales en algunos servicios hacen que el número de incapacidades transitorias respecto a otras limitaciones o sectores esté por encima de la media una situación que es conocida en esta institución desde hace muchos ejercicios y no es un problema puntual en independencia de ello habrá que abordarlo los técnicos municipales por lo tanto están valorando tanto estas ausencias como aquellas derivadas de otras circunstancias y están estudiando el ajuste de diversas medidas entre las que se encuentran es lo que usted me solicitaba completa implantación y seguimiento del sistema de control horario justificación de ausencias desde el primer día refuerzo del control de la misma por parte de los servicios de los superiores jerárquicos del trabajador así como la medición de la productividad real y todas estas medidas todas estas direcciones en las que queremos llevar este asunto las tendremos que realizar en negociaciones con los sindicatos y evidentemente con el resto de los grupos políticos Muy bien muchas gracias señor Canuria y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión muchas gracias a todos y todas y sin más las que se levanta la sesión y sin más Gracias.